dijo que no se podía matar a los chupasangres, explicando que su regeneración fue demasiado rápida. También afirmó que ahora están contratando cazadores de vampiros. Su colega recordó de repente lo que escuchó en las noticias y afirmó que cada 30 mil era un vampiro. La rubia aclaró la cifra, pues anteriormente habían expresado la cifra de 50 mil. Esta niña empujaba un carrito con bolsas de transfusión de sangre. De repente se dio cuenta de que nuevamente faltaban un par de paquetes y luego fueron llamados. Los llamaron burlonamente ángeles con batas blancas y les ordenaron que dejaran de hablar. Una niña con una tableta en la mano afirmó que los pacientes supuestamente se quejaban de su actitud negligente en el trabajo. Las enfermeras pidieron perdón al jefe por dejarse llevar hablando tan alto y aseguró que hablaron de la situación de su país y que había desaparecido sangre de donante. Consideraron extraño este hecho. Dada la situación del país, la jefa de enfermeras aclaró si las niñas estaban seguras de su desaparición. La muchacha preguntó si sus subordinados habían vuelto a confundir algo respecto a los gastos. Respondieron algo, tartamudeando e indistintamente. Después de quitarse la bata en la estación de enfermeras, la jefa de enfermeras estaba ajustando la parte trasera de su zapato. Y ella felizmente informó que su turno ya había terminado. Ordenó a las chicas que lo resolvieran ellas mismas. Los compañeros se despidieron al unísono de su jefe. El nombre de esa chica era Chen Jing, y ella era la supervisora del personal médico en el departamento de transfusión de sangre del hospital Jiangping. La morena admiraba a la jefa de enfermeras y la consideraba fuerte e independiente. Después de todo, había rumores de que ella crió sola a dos hijos. Otro estuvo de acuerdo y la consideró simplemente ideal. La rubia sugirió que aparentemente no necesitaba un hombre. Y nuestra heroína tenía un secreto. Absolutamente nadie en el mundo sabía sobre esto. Dos niños pequeños corrieron a su encuentro con alegres gritos de saludo. La niña abrió los brazos y corrió hacia su madre. El chico estaba triste. Afirmó que la madre llegó un día tarde. Una hora, 34 minutos y 24 segundos. Y aseguró que por eso se sintieron ofendidos. La mujer se quedó pensativa. El bebé de ojos tristes abrazó su pierna. Pronto Chen pidió a los niños que no se sintieran ofendidos por ella. Ella sugirió que fueran todos juntos a su heladería favorita. Y al mismo tiempo tomó a sus amados gemelos y los abrazó con fuerza. El niño afirmó que su madre intentó sobornarlos. La chica que llegó a tiempo se rió mirándolos a los tres. Afirmó que Chen llegó tarde hoy. Y ella sugirió en voz alta que tenía un hombre. El niño respondió enojado que su madre no podía tener un hombre. Aseguró que ella era una solitaria. Y preguntó que si el profesor tuviera un candidato digno, entonces valdría la pena presentárselo a su madre. La mujer se secó las lágrimas riendo. A través de su risa intentó decir algo más pero le salió inarticulado. Chen cubrió la boca de su hijo con la mano. Y llamándolo cascabel le pidió a la maestra que no lo escuchara. La maestra aseguró que la niña hoy fue obediente. La consideraba silenciosa, tranquila y modesta. A la pequeña le resultó bastante difícil hacer amigos. Y acarició la cabeza del niño. La mujer también aseguró que con la edad el bebé se soltaría y se volvería muy activo. Zen le agradeció su preocupación. La maestra también aconsejó a la señorita Zen y a sus hijos que tuvieran mucho más cuidado. Afirmó que últimamente había muchas más criaturas chupadoras de sangre. A la mujer le pareció extraño que pareciera que se multiplicaban y se volvían aún más agresivos. La madre de los niños le agradeció modestamente. En ese mismo momento, un niño que accidentalmente entró corriendo al sitio se cayó y se rompió las rodillas del asfalto. La maestra sintió pena por el niño. Ella puso una excusa para llevarlo al médico para que le brindara atención médica. La sangre escarlata del niño manaba en un fino hilo de la herida de su rodilla rota. Los niños gemelos comenzaron a sufrir metamorfosis. El color de sus ojos cambió a rojo. Sus orejas se volvieron más afiladas y sus colmillos sobresalían de sus bocas. El chico apretó los puños para controlarse. La señorita Zen maldijo en voz baja. Rápidamente se despidió de la maestra. Agarró a los niños por debajo de los brazos y corrió lo más rápido que pudo hacia su auto. La maestra quedó algo confundida ante el cambio tan repentino en el comportamiento de la madre de los niños. La mujer pidió a los niños que aguantaran un poco más. La bebé le pidió más rápido a su madre mientras se aferraba a su pecho. De repente, una columna de luz cayó al suelo. Hubo un sonido ensordecedor. Los niños se asustaron y se aferraron a su madre. En un segundo todo terminó. Y se formó un profundo cráter en la zona de la institución infantil. Zen expresó su decisión de irse rápidamente de aquí. Agarrando a ambos niños por las axilas, rápidamente corrió hacia su auto. Después de sentar a su hijo en el suelo junto al volante, abrió apresuradamente las puertas de su coche. Una mujer colocaba a su pequeña hija en el asiento trasero. Llamó a los niños a guardar silencio y miró a su alrededor con recelo. Zen Jin ocultó un secreto a todos. Sus hijos eran vampiros. El niño abrazó a su hermana tratando de consolarla y protegerla al mismo tiempo. Hace cinco años, debido a que bebía demasiado alcohol, nuestra heroína se acostó con un hombre al que no había conocido antes. La mujer solo tiene vagos recuerdos de esa noche. Ni siquiera recordaba su rostro. Pero su corazón y sus manos eran increíblemente cálidos. Zen fue intimidada y objeto de burlas porque ni siquiera conocía al padre del niño. Y que simplemente se escapó después de pasar la noche con ella. La gente no tenía idea de cómo era posible no saber de dónde eran los niños, e incluso los gemelos. Pero la futura madre decidió, pase lo que pase. Pero estaba segura de que no se libraría de los niños. Y en el cumpleaños de sus gemelos, una bandada de murciélagos voló cerca del hospital. Fue aterrador. Después de todo parecía una señal mala y alarmante. Luego, sentada en la habitación del hospital de Zen, parecía que esos ratones parecían estar tratando de proteger a sus hijos como un rebaño completo. Estaban por todas partes. Pero ella no era el tipo de persona que abandonaría a su hijo. Y creía que los niños eran los principales y no merecían el destino que ella misma tuvo. Cuando la mujer vio por primera vez a sus gemelos, se convirtieron en el significado de toda su vida. Zen cuidaba a los bebés día a día. Los alimentaba, cuidaba, jugaba y cuidaba. Parecía que literalmente no dejaba ni un segundo a sus amadas migajas. Pero de alguna manera, después de jugar un poco, la niña mordió el dedo de su madre hasta hacerlo sangrar. En ese momento sus ojos se pusieron rojos y las puntas de sus orejas se volvieron más afiladas. La mujer estaba horrorizada y no podía creerlo. Resultó que se acostó con un vampiro hace cinco años. Cuando Zen conducía por la carretera en un automóvil, una bandada de pájaros voló sobre ellos. Presionando el pedal del acelerador hasta el piso, la mujer detuvo su automóvil al costado de la carretera. Palpó los oídos de los niños comprobando si estaban bien. El niño espetó, diciéndole que dejara de tirarle de la oreja. La mujer, asegurándose de que todo estuviera en orden, exhaló ruidosamente. Se alegró de que nadie los viera. El niño empezó a resolver un rompecabezas del cubo de Rubik. Recordó las advertencias de su madre de que siempre debían contenerse. Pronto el bebé demostró el juguete ensamblado por colores y se jactaba de ser un maestro en esto. La madre pensó que Shimei siempre hacía un buen trabajo, pero no podía entender por qué todo le resultaba tan difícil. La fuerza de la niña crecía cada día. Zen elogió a su hija y le acarició la cabeza. Ella dijo que era genial, y ella se ofreció a comprarle helado. La niña asintió y sonrió satisfecha. El niño dijo que él también quería un helado. La madre dijo que ella también le permitiría un poco. Recordando que mi hijo tenía caries, la mujer observó con placer, alegría y cierta inquietud cómo su hijo enderezaba el lazo de la ropa de su hermana. Deseaba muchísimo poder vivir una vida tranquila y normal con sus hijos, pero necesitaban mantenerse alejados de los cazadores de vampiros para que todo saliera bien. Pero entonces sonó su teléfono. A la señorita Cheng le informaron que necesitaba a Ear urgentemente al hospital. Se necesitaba su ayuda para realizar una operación de emergencia en un paciente moribundo, y ella prometió estar allí pronto. La mujer les dijo a los niños que se abrocharan los cinturones de seguridad y les dijo, «Vamos», y pisó el acelerador hasta el suelo. Pronto llegaron a la entrada principal del hospital. Zen ordenó a los niños que la esperaran en el auto y que no salieran de él. Le pidió a Shimei que cuidara de su hermana. Los niños prometieron hacer precisamente eso. La víctima estaba gritando. Su rostro estaba parcialmente cubierto de sangre, y en lugar del ojo derecho había un desastre de tejido blando. La enfermera, al ver que la situación era crítica, ordenó llevar rápidamente a la víctima al quirófano. El cirujano preguntó qué le pasó al paciente, y exigió encontrar su tarjeta médica. «Todavía era una enfermera muy joven», respondió al Dr. Lowe, «que a juzgar por la herida un vampiro estuvo involucrado en esto». Otro colega, vestido con un traje quirúrgico y una mascarilla, llevaba un soporte para suero. En ese momento nuestra heroína se apresuró a unirse a ellos. Los colegas se sorprendieron de que la señorita Chen ya hubiera llegado tan rápido. Al mirar rápidamente a la mujer herida, la niña se sorprendió de cómo logró escapar en primer lugar. Parecía simplemente imposible. Una máquina de oxígeno ya estaba conectada al paciente. La enfermera aseguró que la víctima fue llevada por un hombre, y señaló con el dedo más profundamente hacia el pasillo. Pero ya no había nadie allí. La chica aseguró confusamente que él realmente se había quedado allí hace un momento. Zheng preguntó si su colega estaba segura. El Dr. Lowe ordenó que la operación comenzara de inmediato. La jefa de enfermeras aceptó la orden. Los compañeros jóvenes aseguraron que están preparados. Pero entonces una joven enfermera notó un libro con cubierta verde tirado en el suelo. Que alguien había dejado caer. Al abrirlo, se dio cuenta de que era un documento. El documento del hombre que trajo al paciente aquí. Se registró la foto, el nombre, el sexo, así como la afiliación a la especialidad de limpieza de vampiros. De todo resultó que el tipo era un cazador de vampiros, y debe haber salvado al paciente del chupasangre. Mientras los colegas más jóvenes hablaban sobre la identidad del chico, nuestra heroína comenzó a preocuparse por los niños que quedaban en el auto. Se culpó a sí misma porque Shi Mei y Zeya podrían haber sido descubiertas por un cazador de vampiros. Los colegas llamaron a la señorita Cheng, pero les dijo a las enfermeras que fueran al quirófano, y ella prometió regresar pronto y unirse a ellos. Y entregándole su bata blanca a su subordinada, corrió lo más rápido que pudo hacia el auto. Su jefe llamó a Zheng por ellos, pero ella ya estaba corriendo hacia la salida del departamento más allá de la recepción. Después de salir corriendo del hospital, Zheng se apresuró a llegar a su coche. Llamó a los niños por su nombre, pero la puerta del coche estaba abierta y el asiento trasero estaba vacío. La madre de los niños dejó escapar un grito. Mientras tanto, los niños estaban en la tienda más cercana. Ambos estaban parados junto al mostrador de dulces. Seiya le dijo a su hermano que quería comer. El niño respondió que tenía poco dinero, y la llamó para que volviera a subir al auto. Shi Mei aseguró que su madre estaría muy preocupada por ellos. Pero entonces uno de los clientes se ofreció a pagar por ellos. Puso una moneda en la máquina, y les dijo a los niños que eligieran lo que quisieran. Un niño se asomó detrás de la mujer. Reconoció a Zheng Shieju y a su hermano Shi Mei. En sus manos tenía una pistola de agua. La madre acarició la cabeza del niño, y le preguntó si estos niños eran sus compañeros del jardín de infancia. El niño asintió en respuesta. La mujer se sentó junto a los niños. Les preguntó dónde estaban sus padres y por qué estaban solos en la tienda, asegurando que ahora era un momento bastante peligroso. El hijo declaró en voz alta que no tenían ningún padre. Después de todo, nunca lo había visto junto a ellos. Shi Mei se enojó. Apenas podía contenerse. Pero la mujer señaló a su hablador hijo y le hizo un gesto apropiado pidiendo silencio. En ese mismo momento, un hombre alto con un largo abrigo negro descorchó una lata de cola que acababa de comprar. El niño corrió y agarró la pierna del hombre y le dijo que era su papá. Seiya quedó sorprendida por la acción de su hermano. La mirada del hombre era cautelosa, fría y distante. Ningún niño debía interferir con su plan de beber cola. Shi Mei, sujetándolo con fuerza por la pierna, le preguntó dónde había estado papá durante tanto tiempo. Esto hizo que el extraño perdiera completamente la paciencia. Una pregunta silenciosa estaba escrita en su rostro. Y el niño, muy contento, le tendió la mano desafiante y le presentó a su padre a su compañero. El hombre aplastó una lata de refresco de cola con la mano. Alrededor de su cuello colgaba una cadena con una cruz de plata. De repente recordó a esa linda chica. El pelirrojo no podía entender de dónde venía este bebé. Y Shi Mei preguntó qué pasó. Y sugirió que papá llamara al médico si de repente se enfermaba. La madre de un compañero de clase acarició la cabeza de Seiya. Y ella preguntó si este chico era realmente su padre. La niña no dijo nada, pero también fue y agarró con fuerza la otra pierna del hombre. Se escucharon gritos en el pasillo del hospital. Zeng preguntó nerviosamente a su colega dónde vio a sus hijos por última vez. Ella respondió que vio cómo iban con el hombre a su oficina. La niña, abriendo mucho los ojos por el miedo, insistió en que entonces pensaba que se conocían bien. Zeng pidió contarme más sobre ese hombre. Ella no podía creer lo que oía. La rubia abrió bruscamente las puertas de su oficina. Desde el umbral comenzó a llamar a Seiya y Shi Mei. Cuando vio la foto, ella no podía creer lo que veía. Los tres se sentaron y roncaron pacíficamente. Y en las manos de Seiya había un cono de helado derretido. El hombre también dormitaba y abrazaba a los niños. El pelirrojo fue el primero en darse cuenta de que habían entrado. Y de inmediato se despertó. Shi Mei también se frotó los ojos somnolientos. Y el bebé estaba en completa postración. El chico le preguntó a la enfermera si estos niños eran suyos. E inmediatamente se apresuró a entregar los bebés a su madre. La hija agarró a Cheng por el cuello. Y Shi Mei le sujetó la pierna. La rubia preguntó con recelo si sus hijos habían hecho algo malo. Y si es así, pidió perdón por ellos. El chico respondió que no había nada de eso. Pero él le pidió que no se olvidara de enseñarles la próxima vez a no llamar padre a un extraño. Cuando el hombre se fue y se quedaron solos, Cheng, cansado, se sentó en el sofá junto a los niños. Dijo que lo que hicieron fue peligroso. Pero ella misma no podía entender por qué esa persona le parecía familiar y le evocaba tales emociones. La voz de su jefe sacó a la mujer de su estado de inmersión en sus pensamientos. Le preguntó a la enfermera por qué se fue tan rápido y qué le pasó. La rubia aseguró que no fue nada de eso. Y que todos los asuntos urgentes ya han sido resueltos. El médico tomó a la niña en brazos. Ella se alegró por el abrazo. El hombre dijo que el bebé había crecido y se había vuelto un poco más alto. Shimei se unió al saludo. Le dijo al tío Low que hacía mucho tiempo que no lo veía. El niño empezó a alardear de que tenía padre. La morena resumió sonriendo que la enfermera Cheng tenía novio. Pero ella negó con la cabeza. Shimei aseguró que deliberadamente le dio a su madre la oportunidad de entender esto. Luego todo se perdió en vano. La rubia le preguntó al doctor Low si había oído que últimamente había menos bolsas de sangre. Aseguró que las enfermeras se habían dado cuenta recientemente de este hecho. El moreno alzó las cejas inquisitivamente y se acomodó las gafas en la nariz. Aseguró que se enteraría de esto un poco más adelante. La enfermera Cheng se despidió porque ya era hora de irse. Aseguró que ella y el médico se verían mañana. Low respondió gritándole «¡Adiós!» y agitando la mano. Llevando a los niños a casa, tomándolos fuertemente de la mano, la madre los regañó por escaparse. Ella insistió en que estaba muy preocupada y les reprochó que llamaran padre al extraño. Su hijo le preguntó cuánto tiempo pensaba permanecer soltera y le preguntó si pensaba estar sola hasta la vejez. Creía que era hora de encontrarles un padre. Cheng les dijo a los niños que se rumoreaba que el hombre era muy peligroso y los tres deberían haberse mantenido alejados de él. Ella insistió en que su personalidad era sencillamente terrible. She-May afirmó que ese adulto tenía demasiados ojos malvados. Pensó que era grosero. Y si su padre era así, entonces el niño no quería ser su hijo. El niño dijo que después de todas sus valoraciones, creía que el tío Low era el candidato más adecuado para casarse con su madre. El niño aseguró que fue gentil y atento. Trabajó con seriedad y extrema confiabilidad. Y en la imaginación de She-May, la madre y el médico tenían simpatía mutua. El niño pensó que el hombre era interesante y admitió que le preocupaba que su madre no los entendiera. El hijo le dijo a Cheng que debía haber sido difícil vivir solo con niños, sin un marido. La rubia tiró ligeramente de la mejilla de su hijo y le aseguró que estaba hablando demasiado. Había un aviso de niño desaparecido con su foto colgada en el poste. Y al lado estaban las mismas pegatinas allí donde era posible pegarlas. El hombre preguntó si se referían a vampiros. Pensó que era una broma. Y estaba seguro de que no existían. Su interlocutor respondió que si esto fuera así, entonces Xiao Di todavía debería estar vivo. El pelirrojo le preguntó a la señora si ella era la maestra principal aquí. La mujer levantó su rostro manchado de lágrimas. Ella insistió en que solo estaba haciendo prácticas aquí. Un hombre se acercó y le pidió a la señora que no se preocupara tanto. Insistió en que este es el segundo caso este mes de un niño desaparecido. E informó que en el primer caso estuvo involucrado un vampiro. La mujer empezó a gritar que su Xiao Di era tan lindo. Que ayer cantó una canción nueva en la clase de música. Y ella gimió que no podía aceptar este terrible hecho. Continuó gimiendo y reprochándose. Que todo fue culpa suya. Que deberíamos haber cuidado mejor a nuestro hijo y entonces esto no habría sucedido. El hombre le pidió que no se preocupara tanto. El empleado del servicio abrazó a la madre del niño desaparecido. Y la llevó aparte. Aseguró que en cuanto su estado se estabilice será nuevamente interrogada otro día. Zhang tocó todo y miró a su alrededor. Se dijo a sí mismo que parecía un jardín de infancia normal y corriente. Y a primera vista no había nada inusual en él. Pero entonces escuchó una llamada. Al volverse hacia el sonido de la voz, el hombre vio al bebé corriendo hacia él. Ella le hizo un gesto con la mano a modo de saludo. Se ya chocó esos cinco. Golpeando su palma contra la palma de su vecina. Se dio cuenta de lo linda que era la niña. Xiaomei también reconoció a su tío vecino. Le gritó papá. El cazador de vampiros suspiró derrotado cuando reconoció a ese vil niño. Y pensé para mis adentros que el mundo realmente era un lugar pequeño. El hombre trató de fingir que no escuchó o no reconoció. Y volviéndose hacia un lado, comenzó a alejarse. La pequeña sella pensó con tristeza que el tío que le compró helado la odiaba. Y asumió que era porque era diferente a los demás niños. El hermano abrazó y sostuvo a la niña por los hombros y le recordó. Que mi madre me advirtió que ese hombre era muy peligroso. Y no tenía sentido acercarse a eso. Se ya señalando con el dedo hacia un lado. Dijo que no creía que esa persona fuera mala. El hermano replicó que ella era pequeña y no sabía nada. La niña afirmó que era solo 10 minutos menor que su hermano. Ella categóricamente no estaba de acuerdo con su opinión. La mujer se sorprendió de que Xiaomei y Xiaomei todavía estuvieran aquí. Ella preguntó si se habían peleado. La niña, desahogándose de la ira, gritó que odiaba a su hermano. Frustrada, la niña se escapó. Xiaomei le gritó. Estaba triste. La mujer, tratando de consolarlo, le prometió que iría a ver a dónde se había escapado su hermana. Ella prometió volver con él pronto. La comisaría local informó al equipo de Jiang que se había encontrado el muñón del niño desaparecido. El hombre le tendió una bolsa con un artículo envuelto. Dijo que eran pruebas de la escena del crimen. Zhang recogió el paquete y empezó a examinar de cerca su contenido. Pronto se echó el abrigo sobre los hombros. Al salir, le dijo a su colega que necesitaba regresar al jardín de infantes. Y pensé que ese maestro podría tener grandes problemas. Mientras Zhang conducía por la carretera, un colega le dio información. Encontramos información de que su nombre e identidad eran ficticios. Y en el lugar donde antes trabajaba también había un niño desaparecido. La pequeña sella estaba sentada en uno de los baños de la escuela. Estaba triste porque era diferente de los demás niños y porque ella misma era extraña. La maestra encontró a la niña allí. Y después de escucharla, empezó a asegurar que no tenía nada de malo. Que todas las personas tenían gustos diferentes. Los ojos de la mujer comenzaron a cambiar de color. Y mostró sus afilados colmillos, emitiendo un sonido escalofriante. Pero entonces llegó la voz de un hombre desde atrás. El cazador de vampiros ordenó a la criatura que se alejara y le apuntó con el cañón de su arma. El vampiro sin miedo se acercó a Zhang a gran velocidad. Nunca antes había visto algo así. El hombre se sorprendió de que los ojos de la criatura fueran de color púrpura. Sabía que el poder de quien bebe la sangre de los niños era decenas de veces mayor que el de las criaturas chupadoras de sangre ordinarias. El vampiro logró quitarle el arma de las manos al cazador y lo agarró por el cuello con su garra. Zhang sabía que la niña estaba cerca. Le ordenó que se escondiera en la cabina y no abriera los ojos. El bebé temblaba por todas partes. La criatura hirió a un hombre con sus garras. Apareció sangre. Se regocijó por otra captura más. Zhang se acercó a su hijo. Le preguntó por qué estaba solo y dónde estaba su hermana. Shi Mei señaló en la dirección con el dedo y respondió que tuvieron una pelea. Y ella se escapó enojada. Y el profesor Qin fue a buscarla. Lamentó haber molestado accidentalmente a su hermana pequeña. La vampira se alegró. Dijo que hasta la última persona era lamentable y débil. Y estaban destinados únicamente a ser su alimento. Zhang estaba horrorizado de que esta criatura fuera más fuerte de lo que pensaba originalmente. Y que él, debilitado, tendrá que juguetear un poco más con ella. Pero decidió salvar al niño a toda costa. Pero entonces el cazador escuchó un disparo. El vampiro empezó a caer. Al girar la mirada vio a Zhang en la puerta con una pistola humeante en las manos. Y Shi Mei sostenía su pierna junto a ella. El exhausto cazador de vampiros se sentó en el suelo. La herida estaba pasando factura. La pequeña Seiya miró con cautela fuera de la cabina. Se alegró de ver a su madre. La criatura yacía en el suelo. Shi Mei se apresuró a abrazar a su hermana pequeña. Zhang ordenó a los niños que permanecieran allí y no se movieran. La criatura movió su mano. Y en un segundo se apresuraba a derrotar a Zhang. Le ordenó a la rubia que tuviera cuidado. Le preguntó a Shen qué estaba haciendo ella aquí. Y se dio cuenta de que aquí era peligroso. Les ordenó que se llevaran a los niños y se fueran de aquí lo más rápido posible. La niña respondió que no era bueno que se separaran. La vampira se acercaba al cazador a gran velocidad por detrás, lista para destrozarlo con sus garras. De repente, un grito terrible se escuchó detrás del joven. Al darse vuelta, vio el rostro del vampiro contraído por el dolor. El niño sostenía un trozo de espejo en la mano. El rayo reflejado apuntaba directamente a la cara del monstruo. Un pensamiento terrible pasó por la cabeza del vampiro. Pero ya era demasiado tarde. La madre sorprendida miró a su hijo. No esperaba tanto ingenio de Shi Mei. El grito de un vampiro angustiado por el dolor hizo que todos se volvieran. Su rostro era siniestro. El equipo de Isian llegó a tiempo y ayudó a detener al vampiro. No tuvo ninguna posibilidad de escapar. El hombre acarició la cabeza del niño. No podía entender de dónde sacó el niño tanta inteligencia. Después de todo, hoy salvó la vida de todos. El jefe miró desconcertado al pequeño héroe. Había algo inusual en este niño. El propio Shi Mei estaba muy sorprendido. Le sorprendió que los adultos no supieran que los vampiros tenían miedo de la luz solar directa. El jefe miró al chico con atención. Él respondió que hay excepciones, vampiros mestizos, y aseguró que podrían soportar la luz solar. Estas palabras hicieron pensar a la joven. Entonces mis hijos son especiales, pensó. Por eso Shi Mei y Seiya no le temen a la luz. La inesperada pregunta del hombre interrumpió los pensamientos de Seng. Le preguntó dónde podía aprender a manejar también una pistola. Al principio la enfermera estaba confundida. Pero luego dijo que vio cómo lo hacen en las series de televisión. Y el hecho de que ella diera en el blanco se consideró simple suerte. El bebé agarró la falda de su madre. Señalando al hombre lo miró con admiración. La niña dijo que le dispararon porque la estaba protegiendo. La madre, mirando a su hija, pensó en lo extraño que era que Seiya no reaccionara al olor a sangre. Uno de los empleados se acercó a Jean. Recordó que ella era enfermera. Me pidió que ayudara a mi jefe. La propuesta del asistente confundió al jefe. Se sintió incómodo. Pero el subordinado insistió por su cuenta. La señorita Jean también estaba avergonzada. Sonrojándose levemente, miró al joven con incertidumbre. El asistente inmediatamente se dio cuenta y tomó a los niños en brazos. Luego dijo que el botiquín de primeros auxilios estaba en el alféizar de la ventana. Se fue rápidamente, cerrando la puerta, venciendo su timidez. La enfermera le pidió al jefe que le quitara la camisa. La herida necesitaba ser tratada urgentemente. Zeng fue a buscar el botiquín de primeros auxilios. El hombre miró a la chica vacilante. Entonces la enfermera se ofreció a ayudarlo. Pero el chico respondió que era una herida menor que no requería tratamiento. Zeng se acercó con decisión y comenzó a quitarle la camisa al hombre. Vio una gran herida sangrante en su hombro. Bajo la presión de la chica, el chico tuvo que sentarse en una silla. La resistencia fue inapropiada. La enfermera miró de cerca y vio cicatrices inusuales en el cuerpo del hombre. Esto le recordó algo a la niña. Pero antes de que pudiera terminar, Sang de repente se levantó y se puso la camisa. Dijo que dejaría de mirarlo. La chica intentó calmarlo. Ella dijo que nunca antes había visto algo así. Volvió a levantarse la camisa. Ella rápidamente trató la herida y continuó soplando el corte. Zeng le dijo al hombre que si la herida no se trata a tiempo, puede infectarse. Tuve que ir al hospital inmediatamente y que me suturaran. El hombre intentó empujar a la enfermera. Rápidamente se levantó y dijo que estaba bien. Confundido, Zeng miró al chico. Le dio la espalda y dijo que una vez que terminara con sus asuntos, él mismo iría al hospital. La niña no podía entender por qué todo el cuerpo del hombre estaba cubierto de feas cicatrices. Pero luego me prohibí pensar en ello. Zeng caminó rápidamente hacia la puerta, perdida en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que está pasando. En la calle un hombre vio una sombra detrás de él. Sin darse la vuelta se volvió cauteloso. El jefe se giró bruscamente y agarró la mano del hombre que caminaba detrás de él. Gritó de dolor y trató de escapar de las manos del hombre. Y dijo en voz baja que era él. Bajándose la máscara de debajo de la cual apareció un rostro asustado. El jefe lo miró sorprendido. Y luego le recordó que ya no quería ayudarlo. Y preguntó si le molestaba la conciencia porque, como médico, sacaba en secreto bolsas de sangre del hospital. Pero ya tomó la dosis con avidez. El hombre respondió que sabía que si no bebía sangre fresca, no podría mantener su vida por mucho tiempo. Y de la sangre de los animales el cuerpo se secará y pronto morirá. El tipo preguntó cómo se relacionaba su muerte o su vida con él. Y preguntó si tenía miedo de que lo mataran primero. El médico respondió que entonces el cazador no le habría salvado la vida. Y pidió no preocuparse, asegurando que no le había contado a nadie sobre su identidad. El cazador se detuvo. Le sorprendió la confianza del hombre en que todo lo que veía era real. El tipo insistió en que todos los que murieron trágicamente, murieron simplemente porque creían en la apariencia inofensiva y amable de los demás. El chico ya ha comenzado la transformación. Dijo que si la próxima vez trae sangre tipo cero, el sabor será más dulce. El vampiro apareció rápidamente junto al doctor. Los dedos con garras estaban amenazadoramente colocados sobre su cabeza. El hombre respondió que si el cazador quería silenciar su boca, podía matarlo ahora mismo. Pero el chico ya había adquirido una apariencia normal. Y al darse la vuelta, bebió con avidez sangre de la bolsa de donante. Al adentrarse en la oscuridad, el vampiro asumió que si el médico le traía sangre del tipo cero, el sabor sería más dulce. Zen, al notar que sus hijos decidieron dormir en el balcón, colgados boca abajo, les pidió que bajaran inmediatamente y se fueran a la cama. Shimei objetó, diciendo que dormir boca abajo era mucho más cómodo. La niña se sorprendió de que ni siquiera se sintieran mareados en esas condiciones de sueño. Después de terminar de leerle la historia a Sella, su madre le preguntó si quería saber qué pasó después del príncipe y la princesa. Habiendo recibido una respuesta afirmativa, dijo que podrían continuar mañana, pero que ya era hora de irse a la cama. También le preguntó a su hijo si debería elegir algo más apropiado para su edad. El niño respondió que estaba aburrido de leer cuentos de hadas, ya que le parecían aburridos y sin sentido. Además, los calificó de injustos y ficticios. Esto molestó a su hermana, y su madre se apresuró a calmarla, diciéndole que no debía escucharlo, porque para ellos todo era real. A Zen le sorprendió que el libro contuviera historias sobre vampiros. Esto interesó a los niños y ellos también decidieron mirar. En el libro, los vampiros eran descritos como criaturas aterradoras, sanguinarias y malvadas. Sella le preguntó a su madre si serían iguales a su maestro Keen. Estaba muy molesta porque tendrían que comerse a la gente e incluso morder a su madre. Su hermano trató de consolarla, diciéndole que definitivamente no llegarían a ser así. Dudando de sus palabras, le preguntó a su madre si llegarían a ser así. Abrazando a sus hijos, les dijo que, por supuesto, ellos no llegarían a ser así, porque eran sus bebés más dulces y maravillosos. No entendía cómo podía compararse con monstruos tan terribles. Aseguró a los niños que aprenderían a controlarse y todo estaría bien. Shimei le aseguró que la obedecerían y que entonces mamá no les mentiría. No como en los cuentos de hadas. Pero a Zen todavía le preocupaba que ese día llegara algún día. Dayu se sorprendió de que su jefe respondiera muy rápidamente. Solo le pidió que le dijera rápidamente lo que quería de él. Le dijo a Zhang Yong que después de los recientes acontecimientos con la maestra de jardín de infantes, había sospechas de que se había descubierto su ubicación. El chico no se sorprendió mucho por esto y preguntó cuál era el problema. Dayu dijo que por su seguridad, la agencia decidió buscarle otro lugar para vivir. Pero sabiendo que no le gustaba mudarse, tomó todo en sus manos y amuebló personalmente su nuevo apartamento. Todo lo que necesitabas estaba allí también. Le parecía que era simplemente un tipo frívolo con la lengua suelta. Pero resultó que Zhang Yong tenía otros talentos. El chico afirmó con seguridad que tiene muy buen gusto en diseño de interiores. Solo necesitaba esperar un poco para poder comprobarlo por sí mismo. De pie frente a dos puertas, Zhang no sabía por cuál entrar. 1902 o 1904. Decidió que debía atravesar la primera puerta y se dirigió hacia ella. Al ver un sistema con un código de seguridad en la puerta, Guy se sorprendió de que Yu no le advirtiera sobre esto y no le diera el código con anticipación. Después de marcar su número, escuchó una voz femenina que decía que el número no estaba disponible temporalmente. Al entrar en la habitación, el chico tuvo que admitir que el interior era realmente impresionante, pero se preguntó si no sería demasiado sofisticado. Tampoco podía evitar la sensación de que aquel ambiente olía a algo maternal. Nunca hubiera pensado que el chico tuviera ese lado de su personalidad. Zhang Yong estaba exhausto. No había dormido durante varios días y trabajaba como un infierno. Decidió darse una ducha y acostarse. En su corazón, el chico pensó que cuando entró por primera vez al apartamento, un juguete voló hacia él con el deseo, «Bienvenido a casa». Pensó en las palabras de Dayu sobre su excelente gusto en diseño de interiores y su confianza en que todo saldría de la mejor manera posible. Mentalmente lo llamó crítico, sorprendido por su extraño gusto. De repente, Zhang, por alguna razón, recordó a Zen y no entendió por qué estaba pensando en ella. Al notar el gel de ducha para niños, lo confundió aún más, porque no podía entender cómo Dayu podía pensar que estaba usando uno. Al entrar a su apartamento, la niña quedó asombrada por el clima caluroso de ese día. Como sus hijos estaban con el Dr. Luo, pensó que no regresarían pronto. Mientras tenía tiempo libre, decidió darse una ducha primero. Al entrar al baño y ver a Zhang Yun lavándose en la ducha, la niña no pudo evitar gritar de sorpresa. El señor Zhang estaba sentado nerviosamente en un sofá blanco y suave, vestido solo con una toalla. Su cabello color burdeos estaba húmedo y despeinado por la ducha. Tenía un teléfono en sus manos y mantenía correspondencia con un amigo. El chico preguntó cuál era el número de su nuevo apartamento. Dayu respondió que eran 1904 y preguntó si había irrumpido en el apartamento de otra persona. Escribió eso. Por supuesto que no. Rascándose la barbilla pensativamente, el señor Zhang concluyó que aquel no era su apartamento. Una chica indignada permaneció en silencio frente a él, con las manos en las caderas. Ella, molesta, anunció que el tipo irrumpió en la casa de otra persona a la luz del día para tomar una ducha. Entonces la señorita Cheng dijo indignada que podría haberse disculpado. El señor Zhang apartó la mirada avergonzado y dijo que había sido un malentendido. Gotas de sudor aparecieron en su rostro debido a la incomodidad. La niña preguntó cómo logró el hombre abrir la puerta principal. Luego señaló con disgusto la botella de gel medio vacía de su hijo. Tenía la forma de un pato amarillo. El chico se levantó irritado del sofá y enfatizó en voz alta que había un malentendido. Sin embargo, no se dio cuenta de cómo, durante un fuerte ascenso, le arrancaron una toalla blanca de las caderas. La señorita Cheng quedó estupefacta al ver lo que estaba sucediendo. Una expresión de horror apareció en su rostro. El señor Zhang miró lentamente la toalla que yacía allí. Sus mejillas comenzaron a ponerse rojas. La niña se cubrió la cara con las manos y le pidió al chico que se cubriera. Estaba extremadamente avergonzada por la situación. El corazón empezó a latir más rápido. De repente sonó el timbre detrás de ella. La señorita Cheng se quedó paralizada, tratando de escuchar y comprender quién era. No tuvo tiempo de darse la vuelta cuando un hombre familiar apareció en el pasillo. Con una expresión feliz en su rostro, el Dr. Luo dijo que había traído a sus hijos. Sostenía a Xie Yumen con una mano y un gran osito de peluche con la otra. Frente a él estaba un Ximen animado, abrazando una liebre blanca con un lazo alrededor del cuello. El niño contó cómo su tío los llevó al centro comercial a la máquina con peluches. La señorita Cheng se acercó a los niños con una sonrisa y los escuchó con atención. Mientras tanto, el señor Cheng, escondido detrás del sofá, reconoció la voz del Dr. Luo. Se dio cuenta de que conocía bien a esta chica. El hombre de gafas preguntó si la mujer estaba sola en su apartamento. No le importaba quedarse con ella por un tiempo. La señorita Cheng se rió en voz baja con una sonrisa incómoda y vergüenza en su voz. Ella respondió que no había nadie más en el apartamento, tratando de decirlo lo más casualmente posible para ocultar su emoción. El Dr. Luo, mirando al suelo, pidió humildemente permiso para entrar. Su cabello despeinado sobresalía rebeldemente en diferentes direcciones y sus ojos expresaban fatiga. Sintió mucha sed. El Sr. Zhang había estado observando en silencio lo que estaba sucediendo todo este tiempo. No queriendo lucir al invitado semidesnudo, la niña respondió que abajo había un supermercado. La señorita Cheng se disculpó sinceramente y dijo que ahora no era el mejor momento para visitarla. Al final agradeció al hombre por cuidar de sus hijos. Tan pronto como se cerró la puerta, Luo dejó escapar un profundo suspiro. Después de despedirse de su amiga, la niña se apoyó contra la puerta como agotada. Suspirando profundamente, miró hacia arriba y lo que vio la impactó enormemente. El hombre confundido luchó por abrocharse la bragueta, mirando fijamente a los dos niños. Se rieron, apenas conteniendo la risa, lo que solo aumentó su vergüenza. Había una atmósfera tensa en la habitación. La niña tenía una sonrisa en su rostro, mientras que el niño estaba serio e insatisfecho. Su expresión claramente contradecía el humor de su hermana. Ximén se volvió hacia su madre y le dijo que ahora podía explicarles algo. Le preguntó por qué escondía a un hombre semidesnudo en la casa. En ese momento, Seiya continuó mirando al chico alegremente. Entonces el hijo de la niña preguntó qué hacía la pareja aquí antes de llegar. Como no quería escuchar más esas preguntas, la señorita Cheng le dio una palmada en la cabeza. El señor Cheng finalmente estuvo completamente vestido. Ximén comenzó a agitar activamente el frasco amarillo frente a él. Se quejó en voz alta de que el hombre había consumido la mitad de su gel de ducha. El chico, irritado, llamó al niño pequeño imbécil. Queriendo que se calmara, le prometió comprar diez frascos del mismo gel. Después de hablar, el señor Cheng le dijo groseramente que se callara. Sin embargo, Ximén ni siquiera pensó en detener la histeria. Aunque el hombre tenía la mano sobre la boca, murmuró que quería hablar. Finalmente el niño dijo que el señor Cheng es un pervertido que roba geles de ducha para niños. Esta declaración simplemente humilló al chico ya avergonzado. De repente, el hombre sintió un toque en su espalda. Pronto, el pequeño Xiao Men estaba sobre su hombro. Ella estudió cuidadosa y pensativamente su expresión de perplejidad. El señor Cheng quedó profundamente conmovido por el comportamiento de la niña. Miró su rostro sonriente durante mucho tiempo, sosteniendo en sus brazos a Ximén, quien seguía intentando escapar. Se ya balbuceó alegremente. La señorita Cheng observó en silencio todo este tiempo. Su dulce hija comenzó a abrazar al chico. La niña tenía mucha curiosidad por saber por qué a Xiao Men le gustaba tanto el hombre. Ximén, indignado por lo que vio, protestó. Le dijo a su hermana menor que dejara ir al hombre. Al darse cuenta de que sus palabras eran inútiles, el niño resopló y declaró que las chicas eran demasiado fáciles de ganar. El hijo miró a su madre con disgusto, esperando apoyo. La señorita Cheng preguntó qué estaba insinuando. Decidió recordarle que recientemente le había pedido que no hablara como un adulto. La niña añadió que su hijo necesita disculparse con el pervertido. Sonriendo torpemente, dijo que debería disculparse con el tío Cheng, porque ahora era su vecino. Ximén expresó su desacuerdo en voz alta y abrupta. Él absolutamente no quería hacer esto. El hombre le dijo que no pensara más en lo sucedido. No le guardaba ningún rencor al chico en absoluto. La noche estaba clara, y el cielo estaba sembrado de muchas estrellas que brillaban como piedras preciosas. De repente, bandadas de murciélagos salieron volando de la oscuridad, añadiendo misterio a esta atmósfera mágica. En ese momento, el señor Cheng estaba en su habitación número 1904. Estaba sentado en la cama con una caja abierta en su regazo. Una lámpara ardía sobre un pequeño armario, iluminando suavemente la habitación. En un estuche negro sobre un lienzo blanco se encontraban varios objetos. A la izquierda había una pistola y una cadena con una cruz de plata. En el lado derecho había una daga de hierro afilada. En el interior de la tapa se encontraban un diario y una cruz de oro. El hombre pensativo tomó el arma, sin darse cuenta de que tenía el dedo en el gatillo. Había tensión en su mirada, como si un conflicto interno lo persiguiera. La idea de que ahora era vecino de la señorita Cheng pesaba mucho en su mente. Había pasado la medianoche. El señor Zhang no pudo dormir durante mucho tiempo. Sintiendo algún movimiento incomprensible, abrió bruscamente los ojos y escuchó con cautela el silencio circundante. De repente, debajo de la manta, el hombre sintió un movimiento. Instantáneamente, sin pensarlo, agarró el arma, preparándose para un posible peligro. Levantando la manta con la otra mano, quedó asombrado por lo que vio. A los pies del señor Zhang yacía una niña llamada Xiaomen. El hombre no podía entender cómo esta pequeña terminó en su apartamento. Dormía tranquilamente. De vez en cuando emitía crujidos ahogados, ronquidos suaves y murmuraciones en sueños. Zheng, mirando por la ventana, pensó que no era la primera vez que su hija caminaba de noche. Pero ni siquiera podía pensar que esto pudiera suceder fuera de su casa. La joven se acercó al jefe y lo vio sosteniendo a Xiao en sus brazos. En respuesta a la pregunta silenciosa de la niña, dijo que esto no tenía nada de sorprendente, ya que ella nunca cierra la puerta con llave. La madre extendió las manos para tomar al niño. Suavemente le dijo al bebé que necesitaba irse a casa a su cama. Pero Xiaomen, sollozando, abrazó al hombre aún más fuerte. Luego Cheng le pidió con más insistencia a su hija que regresara a casa y la atrajo hacia ella. La niña no reaccionó a todas las súplicas de su madre. Solo se apretó aún más contra la morena. Debido a los intentos fallidos, la mujer dijo que no entendía por qué el niño se apegaba tanto al hombre. Luego el jefe le pidió en voz baja a Cheng que le permitiera hablar con la niña. Mirando a la madre confundida que estaba de pie, el chico comenzó a acariciar cariñosamente a la niña y le dijo que era una muy buena niña. Después de lo cual, el niño se calmó y se quedó dormido. Cheng se sorprendió de lo rápido que pudo calmar al niño. ¿De dónde viene un hombre tan severo con tanta calidez y ternura? Pensó. El jefe le sugirió que dejara a la niña con él. Y para que la mujer no se preocupe, está dispuesto a cederle su habitación. ¡Qué atento es! Pensó la niña. Pero la morena le dijo estrictamente que no tocara nada aquí y que no mirara debajo de la almohada. Cuando el chico se fue, cerrando la puerta detrás de él, la rubia pensó que tal vez se había equivocado con él. Y de hecho no es en absoluto lo que parece. La idea de lo que podría haber debajo de la almohada no abandonó a Cheng. Salió silenciosamente para comprobar si la morena se había quedado dormida. El jefe estaba profundamente dormido, recostado en el sofá. Luego la enfermera regresó al dormitorio. Buscó debajo de la almohada y encontró una pistola. Esto alertó a Cheng y ella pensó que no debía olvidar quién era él. La mujer pensó que como él vivía al lado, no podían permanecer a salvo. Por el bien de Xi Men y Xi Yu, debe buscar otro apartamento. Al día siguiente, el jefe fue solo a la guarida de los vampiros. Estaba parado en el borde de un edificio abandonado. La vil voz de un vampiro se escuchó detrás del moreno. El monstruo empezó a gritar que la gente nunca los derrotaría. El vampiro se acercó por detrás e intentó morder al jefe. Pero el hombre lo empujó y lo arrojó al suelo. En ese momento, otros vampiros comenzaron a aparecer por todos lados. Había muchos de ellos. Entonces el moreno pensó que si la gente no podía con ellos, entonces él podría hacerlo. Y empezó a transformarse. Los vampiros asustados gritaron que era un híbrido. Y el jefe dijo que su lugar está en el infierno. Después de la pelea con los monstruos, el moreno llamó a sus subordinados. Les informó que había varios cadáveres tirados en el techo del edificio Jinrong. Les pedí que los sacaran de allí. El hombre abandonó apresuradamente el lugar. Cada nueva transformación lo devastaba. Respirando con dificultad, decidió buscar un lugar donde esconderse. Necesitó aproximadamente una hora para recuperar fuerzas. De repente vio una casa, en una de cuyas ventanas se podía ver una silueta familiar. Fue Cheng. Pensó que ella vivía aquí. Una chica desprevenida se estaba secando el pelo frente al espejo. En ese momento, un hombre entró volando por la ventana abierta. Se paró frente al rubio, congelado por el miedo. Poniéndole el dedo en los labios, el jefe simplemente dijo que fui yo. Después de eso, se desmayó y se quedó dormido sobre su hombro. Dejando a la chica en completo desconcierto. En ese momento, alguien llamó a la puerta y se escuchó la voz de Shi Mei. Preguntó qué era el ruido y pidió permiso para entrar. Cuando el niño abrió la puerta, vio a un hombre extraño acostado en el regazo de su madre. Se quedó helado de sorpresa. Cheng trató de calmar a la niña, diciéndole que ahora le explicaría todo. Pero Mei inmediatamente le gritó a este tipo espeluznante que se escapara de inmediato. Después de un tiempo, despertó. Cheng trató sus heridas y le aplicó vendajes. Zhang Yong tomó su mano, pero antes de que pudiera decir algo, Shi Wei lo atacó con preguntas. El niño estaba muy triste porque este hombre volvió a irrumpir en su apartamento. Le preocupaba si Zhang había ofendido a su madre. El tipo le respondió con desprecio que no era asunto suyo. Zhang le ordenó a su hijo que dejara de preguntar esas cosas, ya que su comportamiento la ponía en una posición incómoda. Zhang notó que hacía bastante frío en esa habitación. Tuvo la idea de que podría haber un borrador aquí. La niña notó con disgusto que en esta situación esta pregunta era inapropiada. Después de todo, fue él quien irrumpió en su ventana, la rompió y luego se desmayó. Debería haberle agradecido por no llamar a la policía. Zhang también le recordó que debía pagar una indemnización por la ventana rota. Al darse la vuelta, el tipo puso la excusa de que simplemente estaba de paso. Indignada, recordó que vivía en el piso 19. Zhang volvió a preguntar cómo terminó aquí. La excusa de Zhang fue que muchas de sus operaciones involucraban helicópteros. La niña se indignó porque nunca había oído hablar de esto y le parecía extraño. El chico no encontró esto sorprendente. Porque ella es una civil, y a esos Zen no se les dan todos los detalles. Explicó que enviaría a un hombre a arreglar su ventana y que ya era hora de irse. La niña le tomó la mano. Exhalando, dijo que no tenía que irse ahora. Ximei decidió preparar café para Zhang. Lo cocinó lo más caliente posible y le añadió mucha sal y pimienta, a las que llamó especias. Mamá lo tomó en brazos y le ordenó que se detuviera, calificándolo de infantil. También le dijo que no pensara que ella no notó nada. En ese momento, la pequeña Xia comenzó a mostrarle a Zhang el álbum de fotos familiar. Le pareció extraño que Zen estuviera solo en todas las fotografías. Le sorprendió que ella pareciera no tener familia. La niña trajo café y le preguntó qué estaba mirando allí. Preguntó dónde estaba el padre de los niños, ya que nunca lo había visto. Ella le explicó que no tenían padre y le pidió que le dijera lo que quería. Exhalando, respondió que en realidad no quería nada. Simplemente miró sus fotos y notó que Zen estaba solo en todas las fotos, por lo que sintió curiosidad. Al notar la evidente insatisfacción en el rostro de la niña, le pidió que olvidara lo que había dicho. Había una atmósfera tensa en el diálogo. De repente, un castillo de cubos comenzó a caer hacia Xia. La niña cubrió a su hija consigo misma para que no se lastimara. Zhang hizo lo mismo, pero cubrió a Zen consigo mismo. Con un movimiento descuidado, la pequeña empujó al chico un poco más cerca del rostro de su madre. Esta acción hizo que sus labios se tocaran. Esto hizo que ambos se sintieran avergonzados y al instante se alejaran el uno del otro. Avergonzados, se disculparon el uno con el otro. Algún tiempo después, Zen llevó a sus hijos a un parque de diversiones. Xia comió una manzana acaramelada y Shi Mei comió algodón de azúcar. Los pensamientos sobre las palabras de Jian todavía no podían salir de su cabeza. Dijo que cuando miró sus fotos, notó que ella estaba sola en todas las fotos, por lo que sintió curiosidad. La niña pensó en su infancia. Detrás de ella, los niños fueron entretenidos por un animador disfrazado de Mickey Mouse. El hombre del traje preguntó a los niños si sabían cuál era la golosina favorita de Mickey, ya que había premio a la respuesta correcta. Muchos niños nombraron diferentes opciones, desde galletas hasta queso. La pequeña Silla también quiso participar, pero no la notaron. Y esto la entristeció mucho. El hombre del traje de payaso dijo que habían invitado a invitados especiales para el juego de monstruos de hoy. Llamó para saludar a los vampiros. Los organizadores instaron a los padres a no preocuparse, porque se trataba solo de un maquillaje especial y sus hijos no corrían peligro. El animador disfrazado de payaso también les ordenó que no lloraran si alguno de ellos era atrapado por vampiros. Esto hizo reír y gritar a los niños, fingiendo miedo. Anunció el inicio del juego, y todos los niños comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones. Pero un niño se detuvo y dijo que vio colmillos en sus bocas. Con horror en su rostro, gritó que eran vampiros reales. De repente, se escucharon gritos desgarradores en el parque de diversiones. La gente huyó presa del pánico, gritando sobre la llegada de verdaderos vampiros. La atmósfera cambió instantáneamente y los visitantes buscaron refugio atemorizados. Una mujer de pelo corto, asustada, se quedó quieta. Sin saber hacia dónde correr, abrazó fuertemente a su hijo de un año. De repente, uno de los vampiros con una capucha azul corrió hacia ella. La joven madre quedó horrorizada. Su miedo no era por ella misma, sino por su hijo. Abrazó a su hijo aún más fuerte contra su pecho, tratando de protegerlo. Sin embargo, el vampiro resultó ser más fuerte. Con una sonrisa maliciosa, rápidamente agarró al niño que lloraba y se escapó. La mujer, impactada por el horror de lo sucedido, comenzó a gritarle. Los guardias empezaron a repetir monótonamente que la gente debía abandonar inmediatamente el parque. La señorita Sheng estaba confundida en el centro de la multitud, abrazando fuertemente a sus hijos pequeños. Debido al creciente ruido, la niña no sabía qué hacer. Luego se escuchó el sonido de las sirenas de la policía. Un grupo de tres autos negros respondió a una llamada en el complejo de entretenimiento. Los hombres empezaron a salir de los coches, incluido el señor Zhang. Zhang. Cerrando rápidamente la puerta detrás de él, ordenó a sus subordinados que evacuaran a la gente de inmediato. Y también evaluar el territorio. Le obedecieron. A última hora de la tarde, cuando el atardecer empezó a colorear el cielo, la escena del crimen fue vallada con cinta amarilla. El hombre se quedó pensativo con las manos en las caderas. Sus profundos pensamientos fueron interrumpidos por su subordinado. Dijo que el equipo registró minuciosamente todo el parque, incluidos todos los baños. Sin embargo, el vampiro parece haber desaparecido sin dejar rastro. Dayu sugirió que podría haberse escondido en la zona residencial cercana. Por lo tanto, envió a algunas personas a buscar allí también. La madre del bebé robado se sentó en el asfalto completamente desesperada. Su cuerpo temblaba con lágrimas que rodaban interminablemente por sus mejillas. Lo único en lo que podía pensar era en lo que le pasaría a su inocente hijo. El señor Chang se volvió hacia su subordinado. Preguntó si había otras víctimas entre los turistas del parque. Él respondió que, a juzgar por sus datos, no. Al escuchar la respuesta, el hombre del traje volvió a pensar. Dijo que los vampiros no intentaban saciar su sed y no atacaban a niños ni a adultos. Solo secuestraron a un niño, sin que nadie se diera cuenta. Una conocida, la señorita Zheng, se acercó al señor Chang por detrás. De acuerdo con sus pensamientos, le preguntó qué estaba tratando de lograr el vampiro. Dándose vuelta, el chico preguntó disgustado por qué la chica todavía estaba allí. Intentó ocultar la emoción que se reflejaba en su voz. El hombre la tomó de la mano y rápidamente la llevó hacia la salida. Le preguntó si se daba cuenta de lo peligroso que era estar aquí. La mujer disminuyó un poco la velocidad y dijo que sabía dónde se escondía el vampiro. La señorita Zheng llevó al señor Chang al viejo y abandonado túnel Shenyang. El techo tenía grandes goteras y un arroyo fluía justo en el medio. Su agua gorgoteaba rítmicamente. La chica caminaba rápidamente. Sus tacones resonaban en el suelo de cemento. Cada paso rompía el silencio, creando un sonido rítmico y agudo. El chico le preguntó por qué creía que el criminal se escondía aquí. El señor Zhang dijo que era una tontería confiar en su suposición. Ya estaba empezando a arrepentirse de haber ido a este lugar. La mujer siguió mirándose los pies con indignación. De repente la señorita Cheng se detuvo. Se agachó y señaló una pequeña mancha de sangre en el suelo. Entonces la niña se levantó y claramente quería mostrarle a su compañera la evidencia que había encontrado. Sin embargo, el hombre tomó su muñeca y le lamió el dedo, confirmando que definitivamente era sangre. La señorita Cheng simplemente quedó sorprendida por este comportamiento. Preguntó si era necesario comprobarlo así. Después de disculparse, el chico dijo que esto era solo un hábito profesional. Como la reacción de la niña fue demasiado violenta, el señor Zhang la abrazó por detrás y le tapó la boca con la mano. Le pidió que se callara, porque se les podía escuchar. Al acercarse al final del túnel, el hombre ordenó a su compañero que se pusiera detrás de él. Preparándose para la pelea, sacó una pistola y le pidió que no se moviera sin su permiso. Al salir de un largo pasillo, la pareja escuchó un llanto. En la plaza vieron al mismo vampiro. Se sentó de rodillas con la espalda doblada, abrazando lastimosamente al niño asustado. El señor Zhang permaneció tenso, tratando de pensar en un plan para acciones futuras. La chica que estaba a su lado se tapó la boca con la mano con asombro. Ella sospechaba que algo andaba mal. La mirada en los ojos del vampiro la perseguía. Por la mirada en sus ojos, no parecía que tuviera la intención de dañar al chico de ninguna manera. La señorita Cheng se esforzó por descubrir a quién le recordaba esta persona. Cuando comenzaron a aparecer lágrimas reales, se dio cuenta. Se dio cuenta de que sólo una madre podía mirar así a su hijo. Sin embargo, el señor Zhang ya había apuntado y estaba listo para disparar. La mujer gritó e intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Sonó un fuerte disparo y la bala dio en el blanco. La criminal lanzó un grito desgarrador y cayó al suelo, dejando rastros de sangre debajo de ella. El bebé se le cayó de las manos. Sin bajar el cañón, el hombre se acercó lentamente al herido. Aconsejó a su preocupado compañero que no creyera en sus lágrimas. Los vampiros eran excelentes fingiendo. Entonces se escucharon pasos y los subordinados del señor Zhang aparecieron desde todas direcciones. Rodearon a la mujer desesperada, sin dejarle la más mínima posibilidad de escapar. Uno de ellos se acercó al delincuente y le puso el arma en la frente. Ella simplemente lloró en silencio. De repente, le quitó la máscara de silicona de la cara y una expresión de asombro apareció en su rostro. El hombre se volvió hacia el jefe y le dijo que era un humano, no un vampiro. Los rostros de todos los presentes se congelaron instantáneamente por la sorpresa. Sentada de rodillas, la mujer empezó a temblar violentamente. Había un dolor genuino en su voz cuando comenzó a insultar desgarradoramente a la policía. Sus palabras estaban llenas de rabia y desesperación. El criminal no podía entender por qué no dormían a su hijo como acababan de dormir a éste. Estaba furiosa porque los otros niños sobrevivieron. Pero su hijo no. Se escucharon gritos entre la multitud de periodistas. Uno dijo que fue un error. Otro gritó que era un vampiro. Todos se preguntaban qué pasó realmente. Zhang Yong escuchó la voz de un subordinado detrás de él, quien dijo que habían encontrado información sobre la mujer. Continuó que esto sucedió en octubre del año pasado, más o menos en la época en que ocurrió el incidente del ataque de vampiros. Esa vez todos fueron salvos, excepto por un niño. Añadió que llegamos demasiado tarde y le entregamos el periódico, en el cual había un artículo que decía que el 24 de octubre es el año 2000 de un año desconocido. A las 18.36, después de un repentino ataque de vampiro, 10 personas resultaron heridas y un niño de 5 años murió. Fue encontrado a su llegada. Después de este incidente, la madre del niño no pudo aceptar su muerte. Seis meses después del accidente, se divorció de su marido y dejó su trabajo. Con el tiempo, desarrolló un trastorno mental y decidió colarse en un parque de atracciones, convertirse en vampiro y secuestrar a un niño. Después de esto, la mujer quiso matar al niño. Para que la madre de este niño pudiera sentir el mismo dolor que ella sentía, el cazador de vampiros fue interrumpido por gritos de los periodistas. Gritaron que se estaban llevando a un sospechoso. «Mire, es una mujer», gritaron. «¿Por qué motivos hizo esto?». La policía pidió no interferir en el proceso de arresto. La mujer intentó escapar de las manos de la policía. La madre, enferma mental, corrió hacia Chang y lo abofeteó. Ella dijo que lo reconoció y que le devuelva inmediatamente el niño. El subordinado de Yuna intentó llevársela, pero el cazador de vampiros le dijo que no la tocara. «Esperé lo que ella diría a continuación». La mujer gritó «¿Por qué no salvó al niño?», que su hijo murió por su incompetencia. Pero él mismo permaneció vivo y coleando. El sospechoso gritó que no merecía ser un cazador de vampiros, que fue Sang quien mató a su hijo. El cazador dijo que admite su culpa. «Que una mujer puede pegarle si eso la hace sentir mejor. Con las palabras que tú mismo lo dijiste». La mujer sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho. Seng agarró el cuchillo pero gritó con sospecha. «¡Déjame ir! ¿Quién eres aquí?». La enfermera le dijo que se calmara. Dijo que ella también era madre y entendía sus sentimientos. Pero la mujer objetó que Seng nunca la entendería. La enfermera la interrumpió diciéndole que quería matarla. «¿Entonces por qué no la mató?». Probablemente porque estaba lista para cortarle el cuello. Miró a la niña a los ojos y recordó a su propio difunto. Ella continuó con eso incluso si lo mata ahora. «Entonces su propio hijo no volverá a la vida». ¿Era realmente su deseo que su hijo considerara a su madre una asesina vengativa?». Ella preguntó en qué se diferenciaba de los vampiros que mataron a su hijo. La mujer con lágrimas en los ojos gritó que nunca los perdonaría. Seng le dio las gracias a la enfermera. Pero en este momento no está claro dónde apareció la niña. Era Seiya. Mamá le preguntó a la niña dónde estaba su hermano. Pero Seiya respondió. Pensó que su hermano estaba con su madre. Seng y Seng comenzaron a reunir a Shimei. Él respondió y lo vieron en la noria. El niño gritó lastimeramente para que lo sacaran de allí. Continuó así cuando él y su hermana se separaron. Inmediatamente se subió a este carrusel. Pero no sabía que esta cosa despegaría y se detendría en el aire. Le pidió a Seng que se lo quitara inmediatamente. Porque tiene miedo a las alturas. Pero el cazador sacó su teléfono y empezó a tomarle fotografías al niño. Y le dijo a Shimei que esto no se ve todos los días. «Y debes mostrárselo a tu madre y a tu hermana para que lo ensucien». El niño comenzó a llorar y gritarle a Seng que lo derribara de inmediato. Que tiene mucho miedo. El cazador se lo quitó. El niño vio sangre en su pecho y lo dijo. Pero nuestro héroe objetó que era solo un rasguño. El niño susurró un silencioso agradecimiento. El subordinado de Chang corrió y dijo que habían encontrado la cámara del fotógrafo. Que podría haber fotografías del incidente de hoy. Quizás sería correcto dárselo al dueño. El cazador objetó y dijo mirar primero. Había fotografías de Seiya en la cámara. Chang fue a poner a Shimei en el auto con su hermana. Mamá dijo que vendría a verlos pronto. La enfermera estaba muy preocupada de que el hombre ahora adivinara sobre los niños y evitara que esto sucediera. De repente ella lo besó y la cámara cayó al suelo. Chang quedó muy sorprendido por el repentino beso. Pero se enojó cuando vio la cámara rota. Zeng se inclinó y tomó la cámara. Dijo que la llevaría a reparar y le deseó buenas noches al cazador. Se alegró de que el hombre no sospechara nada. Y mamá hizo un gran trabajo. Y él comentó que ella agredió a un policía y eso estaba mal. Zhang pensó que la enfermera estaba loca. ¿Y cómo supo que el sospechoso se escondería allí? El hombre sacó su teléfono y llamó a Yu. Le pidió información sobre una persona. El interlocutor preguntó de quién hablaríamos. El cazador se sorprendió por lo que le sucedió a Sen cuando era niño. Ahora entendía por qué no había otras fotografías en su álbum excepto la suya. Y razonó que ella siempre estaba alegre. Por su comportamiento era imposible entender lo que le pasó en la infancia. Los tres hombres le mostraron al empleado de Zhang la escena del crimen. Parecía muy inusual. Incluso extraño. Dijeron que las autoridades locales confiaban en que sólo el cazador y su equipo podrían resolver el caso. El asistente de nuestro héroe dijo a los presentes que su jefe tenía mucho que hacer. Por lo tanto, no es necesario dejarles todo el trabajo. Como el incidente en el parque, que ni siquiera resultó ser un vampiro. Pero los representantes de las autoridades locales afirmaron que esta vez todo fue completamente diferente. Y es nuestro héroe quien debe investigar este caso. De repente apareció un cazador y preguntó dónde estaba el cuerpo. ¿Y se encontró algo inusual en el cadáver? Le mostraron las víctimas. Había una marca de mordisco en la espalda. Zhang estaba muy sorprendido. Después de todo, se encontró el mismo signo en dos cadáveres encontrados anteriormente. Concluyó que se trataba de una serie de asesinatos rituales. Las autoridades no entendieron lo que se estaba discutiendo. Pero de una cosa estaban seguros y sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de nuestro héroe, quien encontró una aguja en la mano de la víctima y se la sacó. Y a mano sacaron un recorte de periódico sobre un cazador de vampiros que detuvo a un sospechoso en un parque de diversiones. Los hombres dijeron al mismo tiempo que por eso las autoridades creen que en este caso debería estar involucrado un cazador de vampiros. ¿Están seguros de que el asesino está desafiando a nuestro héroe? Nuestro héroe respondió que estaba seguro de que el asesino estaba cerca. En una tienda de mascotas, dos niñas leían las noticias en sus teléfonos. Estaban indignados por lo sucedido. El vampiro no solo bebió toda la sangre de la víctima, sino que también dejó una marca terrible. El visitante dijo que si las cosas siguen así, ella dejará de salir de casa por completo. La enfermera salió y le informó que la transfusión había sido exitosa. El médico le dijo a la dueña que vigilara más de cerca la dieta de su mascota. Una de las señoras se dirigió al médico y le preguntó si había visto las últimas novedades. El hombre respondió que no había leído una noticia tan terrible. Porque entonces no podrá dormir después de tanto horror. Su conversación fue interrumpida por un sonido extraño. El médico dijo que era su mascota la que pedía de comer. Una niña continuó la conversación diciendo que estaba muy satisfecha con el servicio de la tienda de mascotas. Parece que abrieron hace poco, pero la actitud hacia los animales es sencillamente maravillosa. Por mi cabeza pasó el pensamiento de que el doctor era muy atractivo. ¿Puedes agregarlo a tu chat? El hombre se volvió hacia las chicas con cara de satisfacción. Dijo que realmente espera que se conviertan en clientes habituales. Sang recibió una llamada de un asistente informándole que se había encontrado otro cuerpo. En la parte trasera lleva el mismo cartel que los anteriores. Pero el asesino no dejó ninguna prueba ni rastro. Y por tanto, la investigación sigue en curso. Sin embargo, se pudo saber que todos los muertos resultaron ser delincuentes fugitivos o asesinos, epirómanos, y se buscaba a todos. Este informe fue completado. Y nuestro cazador se preguntó qué estaba intentando hacer este tipo. El hombre presionó el código de la puerta y vio un mensaje que indicaba que el código era incorrecto. No pude entender por qué, porque ingresó todos los números correctamente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Cheng, quien estaba indignada porque él dejara de derribar la puerta de su apartamento. Y ella le señaló en la otra dirección. Nuestro héroe pensó en el hecho de que no vio a la chica después del beso. Y la enfermera pensó que estaba muy avergonzada. Pero traté de no mostrar mis sentimientos. El cazador dijo que no entendía cómo podía volver a cometer un error. Presionó el código de su puerta y se abrió. Felizmente dijo que finalmente podía entrar. Al entrar a mi habitación, escuché la voz de una mujer que decía que ya había llevado la cámara a reparar. Ella me invitó a dárselo. Nuestra pareja entró en la habitación y se sentó en el sofá. La enfermera le dio la cámara y le dijo que había revisado los videos y eliminado aquellos en los que Xiaomen parecía extraño. El cazador miró alrededor de la habitación y preguntó dónde estaban los bromistas. ¿Por qué no están en casa? La madre de los niños respondió que el jardín de infancia al que iban había vuelto a funcionar y los llevó allí. El teléfono de Cheng empezó a sonar y el Dr. Luo la estaba llamando. Cuando la heroína respondió, preguntó una voz masculina. ¿Recuerda que le pidió que le buscara un nuevo apartamento? Que tiene un amigo agente inmobiliario y puede ayudar. Cuando le convenga, vaya y mire las opciones. Y nuestro interlocutor tiene muchas ganas de acompañarla. La mujer respondió que tendría tiempo libre el fin de semana. El médico dijo que la llamaría el fin de semana. La conversación terminó ahí. Nuestra heroína, molesta, le preguntó si realmente había decidido mudarse. Y en respuesta escuché que llevaban mucho tiempo viviendo aquí. Quiere encontrar un apartamento más cerca de la guardería. Zhang se puso aún más triste y pensó que ya no viviría aquí. Y por alguna razón no le es indiferente su mudanza. Pero empezó a asegurarse de que eso no le concernía. En el hospital, el personal de Sheng le agradeció su presencia en la operación. Dijeron que necesitaba descansar muy bien después de un día tan difícil. Nuestra heroína respondió que este no era solo su mérito. Que todos hicieron un muy buen trabajo. Te deseé un gran día y me despedí. Pero cuando se volvió hacia la puerta, se topó con un hombre desconocido y se le cayó el bolso. Todo el contenido salió volando de la bolsa. El extraño se disculpó con la señora. Ella respondió que no era nada. Al hombre le agradaba mucho la enfermera y pensaba que era increíble. El extraño recogió la foto que se había caído. Comenzó a mirarlo con interés. Representaba a la pequeña sella. La rubia pensó en lo linda que era. También pensó que sabía a... Pero Sheng interrumpió sus pensamientos. La niña dijo que era su hija. El chico la miró con interés. Dijo que era difícil de creer porque Sheng era demasiado joven y parecía un estudiante. La enfermera se sonrojó levemente y le agradeció el cumplido. Ella pensó que este joven debía ser muy bueno. El chico guapo dijo que tiene una tienda de mascotas. Le entregó una tarjeta de presentación y añadió que a los niños les encantan los diferentes animales. Pueden venir a mirar y elegir a alguien. Sheng le agradeció la invitación. Y el rubio dijo que era el destino. Así que simplemente tendría que darles un descuento. La chica se fue después de despedirse y el chico la cuidó pensativamente. La joven pensó que él era mucho mejor que la morena sin emociones. De repente, Sheng se sorprendió pensando que ya había comenzado a compararlos. A última hora de la noche, el jefe regresó a casa y vio que la puerta del apartamento estaba abierta. Había cosas esparcidas por el suelo. Él, sintiendo que algo andaba mal, sacó una pistola. Un murciélago le cerró el paso. Comenzó a chillar fuerte y a batir sus alas. Desconcertado, el jefe se acercó a la cortina y la apartó. Allí vio a un chico sentado en el baño con un vaso grande. El vaso estaba lleno de algo rojo. El extraño lo saludó y le dijo que llegó justo a tiempo. Luego, sonriendo descaradamente, le pidió al jefe que le frotara la espalda. El moreno, sin prestar atención a las burlas, le preguntó quién mató a esas personas. El rubio se levantó silenciosamente del baño y tomó una toalla. Dijo que realmente vio a un noble cazador de vampiros frente a él. Dijo que aquí hasta su túnica huele a justicia. El jefe no pudo soportarlo y agarró al tipo por el cuello, presionándolo contra la pared. Exigió que respondiera la pregunta que le hizo. La rubia preguntó por qué estaba tan emocionado. Y de repente, mirando al jefe a la cara, reconoció a su hermano. Cambiando de tono, le preguntó cómo estaba. Después de todo, él no es ni humano ni vampiro. Debe ser difícil para él. Dijo. También añadió que esas personas fueron su regalo para él. El vampiro extendió las manos y le dijo al jefe que lo arrestara. La morena lo miró con pesar y lo llamó loco. Pero el chico guapo dijo que le gusta que lo llamen así. Dijo que esa gente era mala y merecía morir. El jefe volvió a agarrarlo por el cuello y le gritó que no le correspondía a él juzgar esto. A lo que el rubio se rió y dijo que ambos destruyen a los criminales. Solo uno destruye a las personas y el segundo destruye a los vampiros. Luego agregó que la morena también mata vampiros sin juicio. Por tanto, no ve ninguna diferencia entre ellos. Además, son de la misma sangre que él, aunque solo la mitad. Dijo que todo se debía a la sangre sucia de su madre y que si no fuera por ella, no se habría visto privado de la marca del clan. Los ojos del jefe se oscurecieron y la sangre en sus venas empezó a hervir. Pero entonces se escuchó la voz de Zeng. Ella se paró en el umbral pidiendo perdón. La rubia dijo que fue la enfermera la que vino. La niña dijo que llamó a la puerta. Pero nadie la abrió. Entonces decidió entrar ya que la puerta no estaba cerrada con llave. El rubio estaba vestido solo con una bata, apoyando su cabeza en el hombro del moreno. La niña pensó que algo andaba mal con estos tipos. Al parecer tienen algo que ocultar, decidió. La niña denunció que su caldera estaba rota. Por esta razón, decidió usar el baño de Yang Yun, señalando una grieta en la pared y escombros en el piso. Se preguntó si estas serían las consecuencias del terremoto del que había oído hablar recientemente. Zeng notó a un chico de pelo blanco y se preguntó si estaría en el hospital ese día. Después de una breve pausa, Yang Pan respondió que estaba muy contento de haber quedado tan bien grabado en su memoria. Explicó que era el hermano del joven Yun y que había venido desde muy lejos para verlo. Según él, esta era la única forma de conocerse, ya que no se habían visto desde pequeños. La rubia señaló las grietas en la pared y explicó que iban a discutir cómo arreglarlas, pero no estaban de acuerdo y se peleaban. La niña se volvió hacia Yang y expresó su sorpresa de que tuviera un hermano tan dulce. El chico claramente no estaba contento con esta expresión, ya que el significado de la palabra lindo claramente no le convenía a Yang. Expresó su descontento diciendo que nunca había escuchado semejantes tonterías. La rubia fingió no entender de qué tonterías estaba hablando Yang Yun. Xia corrió hacia Zeng, sosteniendo una foto de un conejo en sus manos, señalando la con el dedo. La niña le rogó a su madre que le comprara el mismo conejo. Mamá explicó que un conejo no es solo un juguete, porque requiere un cuidado cuidadoso y una gran responsabilidad. Zeng quería asegurarse de que su hija pudiera manejarlo. La niña hizo un gesto a su madre, confirmando que estaba dispuesta a asumir tal responsabilidad. El joven Pan, el chico, dijo que la tienda de animales le pertenece, por lo que Ziya y su madre pueden venir cualquier día y elegir cualquier conejo. Yang no entendía lo que estaba pasando, pero pronto notó la mirada del peliblanco y sintió algo sospechoso en él. Le quedó claro que Yang Pan estaba tramando algo. Se dio cuenta de que Ziya estaba en peligro y que era necesario sacarlos lo más rápido posible. Dijo que estaba cansado y necesitaba descansar, por lo que les pidió que se fueran. La niña se indignó porque quería bañarse primero. El chico le pidió que lo olvidara. Zeng se indignó aún más sin entender lo que le pasó a Yang Jun y nuevamente pidió que le permitieran usar el baño. Él le ordenó estrictamente que no lo hiciera repetirlo dos veces y le cerró la puerta. Zeng estaba muy descontento con esto y no entendía cómo podía haber una diferencia tan grande entre los hermanos. Exhalando, el chico le preguntó a Yang Pan qué estaba haciendo en el hospital. Él respondió que no tenía nada que decir y por eso se ofreció a beber. Preguntó si había tomado algo y, sin esperar respuesta, exigió que se diera prisa. De lo contrario, no diría nada. Después de que Yang Pan probó la sangre del hospital, la escupió indignado. No podía entender cómo Yang Jun podía beber algo así. La morena explicó que si esto es suficiente para mantener la vida, entonces no tiene sentido matar personas por su sangre. El vampiro explicó que lo hacía por diversión. Disfrutaba dominando y reprimiendo a sus víctimas, enfatizando así la dignidad de la sangre de su clan. Sin sonreír amistosamente, el rubio comentó enojado que casi había olvidado que Yang Jun no era uno de ellos. Después del monólogo de Yang Pan, el moreno le preguntó si había terminado y le ordenó que saliera del apartamento. Añadió que si no dejaba de matar gente, Yang Jun lo mataría personalmente. Sonriendo, el rubio preguntó si se había enamorado de esa mujer, ya que estaba tan preocupado por ella. La morena le ordenó que dejara de decir tonterías. Yang Pan respondió que en ese caso debería darse prisa y agarrarla para sí mismo, porque estaba muy interesado en el sabor de su sangre. La morena le dejó claro con rudeza que el peliblanco no debía acercarse a ella. No le importaba que Zen fuera su vecina, porque no permitiría que le hicieran daño. Fingiendo estar encantado, el chico elogió sarcásticamente a su hermano, diciéndole que le contara lo que pasó entre ellos. El vampiro agregó que incluso si Yang Jun no dijera nada, encontraría una manera de averiguarlo a través de sus propios métodos. El vampiro miró fijamente a su hermano, agarrando con fuerza la bolsa de sangre del donante. Como siempre, le preguntó a su hermano sobre sus sentimientos por Seng Jin. Yang Jun adivinó de qué se trataban todas estas preguntas. Prometió ocuparse de la rubia si la tocaba. En un ataque de ira, le arrebató la preciada comida a su hermano. El cazador señaló bruscamente la puerta. Ya era hora de decirle adiós. Pero le prometió a sus padres. El hermano continuó manipulando, queriendo recuperar el preciado paquete. Pero su poder mágico no había afectado al cazador desde hacía mucho tiempo. Murmuró algo durante mucho tiempo. Pero sus fuerzas lo abandonaron y Yang se mantuvo firme. El vampiro estaba enojado y hambriento. Lo único que le quedaba era ir en busca de comida. Sí, era solo sangre de animal. Pero hasta la noche no queda otra opción. Se dio cuenta de que rápidamente podría saciar su sed. El supermercado de vampiros más cercano estaba literalmente en el patio. La atención de Shimei y Silla se centró en los pequeños y esponjosos conejos que adoraban y con los que habían soñado durante mucho tiempo. A veces, Shen Yin dejaba a los niños aquí mientras ella salía a comprar chocolate. No había límite para mi deleite. Los niños exclamaban en voz alta. Se reían tontamente. Se comparaban con conejos y parecían niños absolutamente normales. Sin darse cuenta de que los animales eran solo comida para ellos. Estaban tan entusiasmados con la elección de nuevos amigos que no escucharon al vampiro que se acercaba a ellos. Que estaba increíblemente hambriento. El rubio esperaba con ansia su almuerzo, con el que ni siquiera había contado. Suerte inesperada. Ian, sospechando que el rubio hambriento iría a buscar a su víctima, corrió tras él. Pero cuando se acercó al escaparate de la tienda de mascotas, se horrorizó. Detrás del cristal, entre jaulas con animales, había un vampiro y frente a él había niños. Hijos de Chen. El cazador estaba enojado consigo mismo. Debe salvarlos. Protegerlos del vampiro. Mientras tanto, comenzó una sesión de hipnosis en la tienda de mascotas. El olor a comida hizo que la cabeza del rubio diera vueltas. Tocó suavemente la palma de silla. Bajo la apariencia de un vendedor, el vampiro, usando todo su encanto y encanto, se involucró en un juego de niños. Zhang entendió que era hora de darse prisa. Pero en ese momento alguien lo llamó en broma. Él reconoció su voz. Una chica se acercaba a él. Y fue Chen. Miró hacia atrás. Una enfermera se le acercó sonriendo encantadoramente. Bromeó y estaba de muy buen humor. Porque ahora vería a sus hijos. La chica era hermosa. Su vestido rosa abrazaba suavemente su esbelta figura. Y su largo cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, dándole un aspecto misterioso y atractivo. El aroma de las flores y la primavera emanaba de ella. Ella preguntó qué lo trajo aquí. Y Zhang, después de recobrar el sentido por un minuto, le dijo que simplemente estaba de paso. La dejó seguir adelante, sin dejar de admirar su piel pálida y suave como el mármol. Al pasar junto a él, la niña de repente sintió que él le tocaba la mano por un segundo. Zhang se estremeció. ¿Qué está pasando? Pensó. La enfermera se detuvo, pero no se dio vuelta, esperando la respuesta de Zhang. El cazador simplemente quería advertirle que comunicarse con su hermano podría ser peligroso. Pero todavía estaba buscando palabras. Tomando su advertencia de manera completamente diferente, la niña respondió bruscamente que difamar a su hermano era una mala idea. Pero el cazador no podía permitir que la enfermera y sus hijos estuvieran en peligro. Y agregó que el rubio no era del todo adecuado. Pero no, esto es demasiado. Se enojó la enfermera. Ella ya no lo escuchó. Ella que estaba acostumbrada a decir la verdad cara a cara, estaba claramente indignada por su actitud hacia su hermano. Se volvió bruscamente y preparándose para partir, intentó nuevamente advertirle del peligro. Zhang suspiró. Se dio cuenta de que había respondido con dureza y quiso disculparse, pero Zhang, decepcionada y molesta, se alejó. La enfermera no entendía por qué un hombre al que conocía bien hablaba tan mal de su hermano. Quizás algo personal. La niña lo pensó. El día dio paso a la noche. Las luces estaban encendidas en las ventanas del ático, pero sonó el timbre en el apartamento donde ya había gente durmiendo. El timbre de la puerta sonó con bastante insistencia, y cuando despertó, no entendió de dónde venía aquel desagradable timbre. Arrancado del sueño, el cazador trató de comprender quién podía haberlo molestado a una hora tan tardía, porque, excepto el vampiro, nadie había estado nunca en estos apartamentos. Se sentó, tratando de despertar. No contaba con el regreso de su hermano, pensó. Pero sí con su vecina. Quizás vino a disculparse por su tono. Él abrió la puerta, y lo que vio lo sorprendió. Shi Mei estaba en el umbral. No entendía qué estaba pasando, cómo el bebé terminó cerca de su puerta. El cazador intentó concentrarse, pero el niño lloró cada vez más fuerte, disipando finalmente los restos del sueño del cazador. Sólo una cosa estaba clara. Mi madre había desaparecido. Zhang lo miró y se dio cuenta de que había sucedido aquello que tanto temía. Aquello sobre lo que tan desesperadamente había advertido a la madre de los niños. Si el vil hermano se hubiera dado cuenta de sus planes, pensó Zhang con amargura. Pero para confirmar sus terribles conjeturas, llegó un mensaje a su teléfono de que Zen estaba en manos de un vampiro, pero que estaba viva, y eso es lo principal. Fotografías horribles aparecieron en la pantalla del teléfono. El cazador comprendió que la muchacha sufría por su culpa. En todo había elementos de venganza. La noche era especialmente oscura. Sólo la luna brillaba intensamente, llenando todo a su alrededor con una luz plateada. La reina de la noche era la única compañera de la niña. Era insoportable verlo. Le ató sin piedad los brazos y las piernas con una cuerda áspera, provocando que se pusieran rojos y se hincharan. La venda de los ojos no le permitía a la niña ver dónde estaba y quién era la persona que le hizo esto. El coraje natural de la enfermera buscó respuestas a las preguntas. El miedo paralizó su cuerpo y empezó a llorar. Zen no entendía por qué estaba haciendo esto, pero mentalmente llamó a la persona que no estaba allí. Otro momento y la niña sintió como si la colgaran boca abajo. El viento sacudió el cuerpo. Ha llegado el momento de decir adiós a la vida y a los niños. Recordó los mejores momentos de su vida. Pero sobre todo, la enfermera pensó en el secreto de sus hijos. ¿Cómo será la vida de sus hijos especiales? Reuniendo las fuerzas que le quedaban, la niña gritó. Pero su llamada de auxilio sólo fue escuchada por las estrellas y la oscuridad de la noche. El vampiro despiadado disfrutó de lo que estaba sucediendo. La rubia ansiaba emociones, porque un hombre, un hermano, se interponía en su camino y quería venganza. El vampiro recordó que su hermano no quería contarle sus sentimientos por Song, pero ahora le rogará que deje con vida a la niña. Quería sangre. Tenía hambre otra vez. Y sólo matando a la chica podría sentirse más ligero. El cazador empezó a llamar a la enfermera. Pero la única respuesta fue que el abonado no estaba disponible. El niño preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué todo estará bien con mami? Sang preguntó dónde estaba su hermana. Shi Mei respondió que Shi ya estaba durmiendo y por lo tanto no quería despertarla. Nuestro héroe, en tono autoritario, le dijo al niño que cuidara de la niña. Ordenó que los niños no salieran de casa. El niño quiso objetar y dijo qué pasa con su madre. El cazador respondió que definitivamente la encontraría y que todo estaría bien. Cuando nuestro héroe salió, inmediatamente llamó a su hermano y le preguntó dónde estaba. Escuché un consejo dirigido a mí de que necesito usar las habilidades de un sabueso. En tono amenazador, el hombre preguntó a su interlocutor que si a Sen se le caía al menos un cabello de la cabeza. Entonces matará al vampiro. La mujer gritó lo que estaba pasando y pidió que la bajaran al suelo. Y en mi cabeza había pensamientos de por qué ella lo estaba llamando. En principio no importa quién pueda ayudarla, sea quien sea. Pero ella realmente quería que él la escuchara. El cazador se volvió hacia Yang Yu-jun y le gritó lo que le hiciste. Pero en respuesta escuchó que todo estaba bien con su amada. Después de una breve pausa, agregué por ahora. Y para que su amante no se preocupe que en cinco minutos la dejará ir. Pero no estoy seguro de que a ella le guste esa libertad y colgó. Al vampiro no le gustaba esperar a los demás y se preguntaba por qué su hermano no había venido todavía. Se acabó el tiempo y cortó la cuerda con unas tijeras. Yang voló hacia abajo. Nuestro héroe logró atrapar a su amada, pero tenía los ojos vendados. La mujer no vio a su salvador, pero estaba muy familiarizada con su olor y por eso preguntó quién era. El secuestrador observó a la pareja desde arriba. Y no podía entender por qué ella era tan importante para su hermano. El cazador sentó a la enfermera en un banco y comenzó a desatar las cuerdas de sus brazos. Zen quería quitarle la venda de los ojos, pero él la detuvo. Con resentimiento en su voz, la mujer preguntó por qué no podía verle la cara. ¿Quizás es feo? Y agradeció a su salvador. El hombre le quitó la venda de los ojos, pero ella todavía no podía ver nada. Había niebla en sus ojos. Ella preguntó si era Chang Yun. Temprano en la mañana, Sheng tuvo dificultades para abrir los ojos. Lo primero que vio fue la cara del doctor. Él la miró con alegría y luego le preguntó cómo se sentía. Llamándola por su nombre, le dijo que finalmente se había despertado. Sheng lo miró con expresión incomprensible. Dijo sorprendida el nombre del doctor Luo. Y luego, incorporándose con dificultad, preguntó por qué estaba allí. El médico dijo que la encontraron inconsciente. Luego preguntó qué le pasó. Y luego su memoria comenzó a regresar gradualmente. Algunos fragmentos de recuerdos pasaron ante mis ojos. La niña se vio tendida atada de pies y manos. Entonces a tu lado hay un hombre. Le preguntó al médico acerca de alguna persona. El médico, que no entendía nada, aclaró por quién preguntaba a la enfermera. La joven quería saber quién la había traído hasta aquí. El médico respondió que no lo sabía, pero la encontraron cerca de las puertas del hospital. Una morena apareció en la entrada de la sala. Al ver a Sheng pensó que ella ya se había despertado. Al reflexionar sobre lo sucedido, la niña llegó a la conclusión de que allí estaba la persona que la salvó. Quería saber quién era. El médico le preguntó a Sheng si se había golpeado la cabeza. Las pruebas realizadas demostraron que tenía una conmoción cerebral. La muchacha guardó silencio. Pensativa. El médico volvió a llamarla por su nombre. Pero ella no reaccionó en absoluto. Luo volvió a preguntar si podía oírlo. La enfermera todavía estaba algo aturdida. El médico le pidió que recordara lo sucedido. Quería entender por qué ella se comportaba de esa manera. El jefe se quedó pensativo, sin atreverse a entrar. De repente, alguien detrás de él le preguntó si necesitaba ayuda. El médico y Sheng se dieron vuelta y vieron a un hombre parado junto a la enfermera. Sheng inmediatamente lo reconoció como Zhang Jun. Luo abrió la boca sorprendido y preguntó quién era este tipo. A lo que la niña respondió que era su vecino, el médico quedó desconcertado por la respuesta de la joven. Una voz vino detrás de él, diciendo que el quirófano estaba listo y todos lo estaban esperando. Era la voz de una joven enfermera parada al lado de la morena. El médico respondió que ya estaba en camino, y Sheng dijo que definitivamente vendría a verla más tarde. La niña le pidió al médico que no se preocupara por ella. Ella dijo que estaba bien y que debían operarlo. Luo dijo que estaba bien, y al pasar junto al jefe lo miró fijamente. Zhang Jun también miró al médico. Sheng vio 17 llamadas perdidas de la morena en su teléfono. Ella le preguntó por qué la llamó con tanta frecuencia anoche. La joven pensativa dijo que sus hijos hacían demasiado ruido y que no podía dormir. Al parecer esta pregunta fue inesperada para él, y la rubia respondió que todo estaba claro. Pensó que se había equivocado al confundirlo con el hombre que la había salvado. Luego preguntó por qué estaba allí. Zhang respondió que había venido a visitar a un amigo. La niña dijo que fue secuestrada anoche. La morena repitió pensativamente sus palabras. La enfermera agregó que esto sucedió cuando regresaba a su casa. Al principio la niña sintió una especie de dulce aroma. Luego se mareó y perdió el conocimiento. Zhang decidió que fue entonces cuando se golpeó la cabeza. Cuando Zhang despertó, se encontró atada de pies y manos. Además, ella también estaba colgada boca abajo de algo. Después de un tiempo la niña sintió que caía desde una gran altura. Pensativo dijo la rubia. Parece que quien la secuestró fue un vampiro. El cazador le preguntó a la enfermera si estaba segura de que un vampiro la había secuestrado. Zhang respondió que sí. Antes de perder el conocimiento, vio vagamente una sombra en el suelo. Esta silueta no puede pertenecer a una persona. Continuó que cuando estaba cayendo, una persona misteriosa la salvó. Nuestro héroe quedó muy sorprendido y preguntó cómo estaba este hombre misterioso. La mujer dijo que si no fuera por el salvador, ella ya estaría muerta. Duda que una persona común y corriente pueda hacer esto, pero desafortunadamente no vio el rostro del salvador. Pero en ese momento sentí un aroma muy seductor y dulce de él, parecido a la sangre. Por lo tanto, Zhang piensa que tanto el secuestrador como el salvador son vampiros. Y ella se preguntaba por qué decidió secuestrarla. En lugar de beber sangre, hizo esto. Fueron interrumpidos por el hermano de Zhang, que apareció de repente. Gritó que había estado inquieto desde que descubrió que la enfermera estaba en el hospital. Le pregunté a mi víctima qué le pasó y si todo estaba bien con ella. La mujer quiso responder, pero en ese momento el salvador le gritó a su hermano que saliera. Pero el vampiro respondió que no le correspondía a él decidir si irse o quedarse. Nuestro héroe preguntó en tono enojado qué estaba tratando de lograr. En respuesta escuchó que acababa de venir a visitar a su hermana y que ella no solo le pertenecía a él. La mujer se dirigió al salvador por su nombre y le pidió que dejara en paz a su hermano. Ella le preguntó por qué siempre se aferra a él. El cazador respondió en tono ofendido que no entendía por qué Zhang lo estaba protegiendo. La respuesta fue muy simple. El hecho de que el vampiro haya venido a visitar a la enfermera significa que es su amigo y por eso ella lo está protegiendo. Y Zhang se opone constantemente a su hermano. Nuestra heroína no comprende esa relación entre familiares. Deberían ayudarse unos a otros, no pelear. La mujer les tomó las manos a ambos y les hizo estrecharlas. Pero a nuestro héroe le pareció que tenía fiebre. La mano estaba roja. La enfermera respondió que estaba bien. Les pide que hagan las paces, pero necesita descansar y verte más tarde. La puerta de la habitación se cerró. Y los hombres se encontraron solos. El vampiro se volvió hacia su hermano y le dijo que Zen es muy divertido y que ahora lo entiende. ¿Por qué le gusta ella? Añadió que encontró una chica digna y ahora el secuestrador tiene celos del salvador. A él le gusta cada vez más. Los juguetes del hermano mayor siempre son mejores que los suyos. Zhang tenía un cuchillo en la mano y dijo enojado que se estaba poniendo muy celoso. Zhang quería apuñalar a su hermano. Y él respondió que por culpa de esta enfermera era muy fácil enfadarse. Y si ella es muy querida para él, debería protegerla muy bien. De lo contrario, volverá a robar en cualquier momento. El cazador dijo que si esto vuelve a suceder, definitivamente lo matará. El vampiro saludó y se fue. Sonó el teléfono de nuestro héroe. Un asistente llamó y dijo que había ocurrido un incidente en las afueras de la ciudad y que debía acudir urgentemente. Zhang se dirigió urgentemente a las afueras. La enfermera pensó en lo que había pasado. Como la mano del hombre que la salvó, que le tocó la espalda. Y la calidez de la palma de Zhang Yun ese día cuando ella lo besó. Era el mismo sentimiento. ¿Es posible tal coincidencia, ya que el cazador no es un vampiro? ¿O entre los chupasangres hay quienes protegen a las personas? Quizás nuestro héroe era así. ¿Por qué compara al tipo que la salvó con Zhang Yun? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un empleado que dijo que el nuevo director del hospital había llegado y estaba manteniendo una reunión. Si se siente mejor, puede unirse. Zhang respondió que se sentía bien, que ahora se cambiaría de ropa y se uniría. Luego continuó pensando que vampiros o no, necesitaba sacar esos pensamientos de su cabeza. Cuando el cazador llegó a las afueras de la ciudad, vio a un vampiro atado. ¿Quién dijo que los patéticos personitos no podían resistirse a ellos? Que pronto llegará su momento. Nuestro héroe no entendió de qué estaba hablando y dijo que si no lo contaba correctamente, le esperaba una muerte difícil. El vampiro intentó atacar a nuestro héroe, pero entonces un asistente llegó corriendo y le disparó. Zhang tranquilizó a su empleado diciéndole que simplemente quería salvar la vida de su jefe y le dijo que le mostrara lo que iba a hacer. Y lo llevó al laboratorio de vampiros. Estaba muy interesado en lo que hacían los salvajes. Zhang le pidió a su asistente que se llevara todo y lo revisara minuciosamente. Y en ese momento, Zhang le escribió un mensaje al cazador diciéndole que había comida en el refrigerador, para que él pueda calentarla y alimentar a los niños. Cuando vio este SMS, pensó que podía hacer una excepción con la comida. Y llamó a Xiaoming y le dijo que vendría pronto. Desde el receptor se escuchaban llantos y gritos de que estaban heridos. Y luego dijo en voz alta a los niños que les dijeran dónde estaban y que él vendría a verlos muy pronto. Y escuchó como respuesta que estaban en la tienda de mascotas de su hermano mayor. Apareció un vampiro y le preguntó al niño con quién estaba hablando. ¿Qué realmente espera que Zhang Yun llegue a la fiesta? En el salón de actos del hospital, a la luz de los focos, el nuevo director pronunciaba un discurso detrás del mostrador. Guapo, alto, inteligente. Así lo vio exactamente el personal del hospital. Terminado su discurso, ordenó ponerse manos a la obra. El personal médico femenino estaba loco por el nuevo médico. Las enfermeras hablaban de lo guapo que era y de que una de ellas debería ligar con él. Confundida, Zianer les pidió a las chicas que no dijeran tonterías y que se pusieran a trabajar. Durante la conversación, el nuevo jefe se acercó silenciosamente a las chicas. La enfermera Sheng se sintió avergonzada y pensó que había escuchado toda la conversación. La llamó y se dio cuenta de que estaba avergonzada. El resto de las chicas se hicieron a un lado y se rieron de la situación. El nuevo jefe se presentó a la chica. Se trataba de Li Wenhui, especialista en el campo de la ingeniería genética. Después de una pausa, le preguntó a Sheng por qué iba a trabajar en lugar de quedarse en casa debido a su reciente lesión. La niña se mostró muy sorprendida y avergonzada al mismo tiempo. Agradeció la preocupación y aseguró que todo estaba bien. El joven insistió en que aún así se fuera a casa a descansar. A Sheng le llamó la atención la idea de que era un buen jefe y una persona amable. Pero el pensamiento no podía abandonarla. ¿Cómo podía conocerla si era tan indulgente con ella? Estos pensamientos nunca abandonaron a la niña. Ella pensó que lo más probable era que él hubiera visto su nombre en la etiqueta de su bata. Al salir del hospital, la niña supo que sus hijos se alegrarían de que la hubieran liberado antes. Al sacar su teléfono, la niña vio que sus hijos no estaban en casa, sino en la tienda de mascotas. Sheng se sorprendió. Lo más probable es que vuelvan a mirar a los conejos. Los querían tanto que fue a recogerlos. En la tienda de mascotas, su hija le mostró al médico un cachorro que se había lastimado la pata. Estaba muy preocupada por él. Al escuchar el ruido en el estómago de la niña, el médico amablemente le ofreció un refrigerio. Al bebé no le importó. La niña quería dejarle algo de almuerzo a su tío porque estaba preocupada por él. Al médico no le importó. Un joven irrumpe gritando en la puerta de la tienda de mascotas y toma a la asustada niña de manos del médico. Al final resultó que no se trataba de un médico en absoluto, sino de un bandido que quería robar al bebé. Fue detenido a tiempo, llevando a la chica hacia él. El tipo enojado golpeó al sinvergüenza en la cara y éste cayó. La hija Sheng ahora está a salvo. El Salvador preguntó dónde había ido su hermano y si todo estaba bien para él. La niña alcanzó a decir que estaba sangrando cuando su madre entró por la puerta y cayó de rodillas ante la noticia. Sheng se alegró de que su hija estuviera bien y ya no estuviera en peligro, y el criminal fue castigado. El chico se sorprendió al ver a Sheng frente a él. No entendía qué estaba haciendo ella allí. La niña inmediatamente corrió hacia su hija y le preguntó qué le había pasado a su hermano y por qué estaba sangrando. Inmediatamente, un niño con una venda en la rodilla apareció detrás de la puerta. Perplejo, Sheng corrió a abrazarlo. Como cualquier madre, se alegraba de que todo estuviera bien con su hijo. El niño también estaba feliz de ver a su familia. La pequeña gritó que su tío había golpeado a su hermano mayor y su madre rompió a llorar. No pude contener mis emociones. El niño se enojó con el mayor y estaba dispuesto a pelear con el agresor de su madre. En ese momento no se sentía un niño. Su salvador quedó perplejo al darse cuenta del peligro que corría el niño. Tenía miedo de pensar qué podría pasar después. Sheng se preguntaba cómo sucedió todo. Resultó que el hijo estaba salvando a un cachorro que se había caído de una pendiente. Con la esperanza de ayudarlo, rodó detrás del cachorro y se lastimó la rodilla. No podía simplemente dejar morir a una criatura viviente. Continuando con su relato, el niño agradeció a su hermano mayor por ayudarlo a salvar al cachorro. Y él, a su vez, le pidió al niño que la próxima vez tuviera más cuidado. La madre agradeció al salvador de su hijo. Él se encontraba bien y eso es lo principal. El chico estaba un poco avergonzado. El niño no podía parar. Seguía diciéndole lo grandioso que era su salvador y lo rápido que era. El niño se preguntaba si sabía kung fu. El niño no se sorprendió y dijo que si los niños de repente se meten en problemas, él se convierte en un superhéroe. La niña inmediatamente gritó que quería ir con su hermano mayor e inmediatamente corrió hacia él. Se ofreció a ir a comer, ya que el almuerzo se estaba enfriando, y al mismo tiempo mostrar sus habilidades de rescate a los niños. La linda pequeña quedó loca con esta propuesta. Después de todo, ella ya tenía mucha hambre. El hombre de la chaqueta negra se alarmó por el hecho de que el socorrista no ayudaba a la gente en vano, y también por su fingida amabilidad. Todavía no podía entender cuál era su objetivo. ¿Qué quería de estos niños? ¿Por qué atrajo su atención? Cheng le pidió al chico que fuera más amable con la gente, y se ofreció a unirse a la comida. Todos tenían mucha hambre, pero aún así insistió en que la niña y los niños regresaran a casa lo antes posible. La enfermera convenció al chico para que dejara su rencor y fueran a almorzar juntos. Él la siguió desconcertado. Estaba un poco ofendido porque Cheng y los niños no entendían toda la situación. Él no entendió esto. Al ver que el niño estaba preocupado por sus hijos, ella prometió prepararle una deliciosa cena. Finalmente, se derritió y se alejó un poco de sus emociones. Habiendo aceptado cenar, pensó que mientras estuviera con ellos, Zhang Peng no les haría daño. Para Zhang Peng, todo resultó más complicado. Su plan no funcionó, aunque calculó todos los pasos de antemano. Mientras todos almorzaban, Zhang cambió el vendaje del niño y le advirtió que no lo mojara. El niño lo tranquilizó, porque su madre es enfermera. Al despedirse, Cheng agradeció a Zhang por el almuerzo y por el vendaje. Como ya era tarde, ella y los niños se fueron a casa. Se alegró de volver a verlos. El chico de la chaqueta negra todavía no confiaba en él. Es demasiado sospechoso. Zhang le pidió a la niña que viniera a visitar a los niños con más frecuencia y agregó que ella también los visitaría si fuera posible. Cheng regañó al chico de la chaqueta negra por incitarla, pero decidió quedarse. Ella sugirió que si de repente quiere ir a despedirse de su hermano, debería darse prisa. A lo que recibí una respuesta negativa. Zhang notó que había algo atractivo en la sangre de este chico y condenó a su hermano por ni siquiera darse cuenta. Detrás de Zhang había una figura enorme con una discreta chaqueta gris y una máscara. Era el nuevo jefe del hospital. Zhang ya lo estaba esperando. A lo que pidió disculpas a su maestro por el retraso, pues estaba asumiendo las funciones de jefe. El director del hospital quedó asustado por el comportamiento de Zhang, a lo que le tranquilizó el hecho de que él no era el único que sentía el poder de la sangre del niño. El caballero ordenó no interferir con su diversión, y si de repente sucedía algo, entonces no lo veía en la ciudad. La cabeza estaba perdida. Zhang advirtió al jefe que no tocará a la enfermera Cheng ni a sus hijos, y todo lo demás queda a su discreción. Le confundía que fueran su objetivo, pero al mismo tiempo se alegraba de no interferir en los asuntos locales. Parece que el plan del capítulo original no se verá afectado. Por ahora, Sun Shane quedó impresionado con Zhang. Todos lo elogiaron por lo bueno que era, pero al chico de la chaqueta negra realmente no le gustó, y su hija le advirtió que debería sentir peligro por su parte. Ahora este es su rival. Al chico no le gustaron sus palabras. Dijo que por qué es su rival y lo llaman hermano y a mi tío. Aquí, con una sonrisa en su rostro, Shane intervino y le preguntó si estaba celoso del nombre como lo llaman los niños. El niño lo negó, pero inmediatamente se sonrojó, lo que todos notaron. Estaba claro que se sentía incómodo. En ese momento hubo una explosión. Olió sangre y ordenó a Shane y a los niños que huyeran de aquí. Ella se opuso y dijo que en realidad era enfermera, y de repente alguien necesitaba ayuda. La niña notó que el chico corría rápido, pero realmente no podía llevarse a los niños con ella. La voz de su amiga se escuchó detrás del velo de humo. Ella dijo que el incendio fue causado por el ataque de un vampiro. Shane le pidió a esa niña que cuidara a sus hijos mientras ella observaba lo sucedido. Pidió disculpas a los niños y fue a investigar la situación. Quizás alguien necesite un médico. Los niños estaban preocupados por su madre y le pedían que tuviera cuidado. Ella los convenció de que todo estaría bien para ella. Y también había un tío apestoso que la protegería si pasaba algo. El amigo de Shane les pidió a los niños que se fueran de aquí. Era demasiado peligroso. Cuando de repente apareció el jefe del hospital de la nada, preguntándole si podía molestarlos por un minuto, ahogándose por el humo acre, Shane se preguntó si todo estaba bien con Zhang. ¿Cómo salta de la oscuridad? Ella se quedó helada de miedo. Porque él resultó ser el mismo vampiro. El cadáver del vampiro asustó a Shane hasta la muerte. Estaba segura de que Jiang Jun estaba en algún lugar por aquí. Al ver a Zhang, no pudo entender lo que tenía en sus manos. Al mirar más de cerca se dio cuenta de que era cabello. Se volvió hacia la niña y le ordenó que mantuviera la cabeza gacha. Un vampiro intentó matar a Shane por detrás y Zhang lo neutralizó de un solo golpe. La niña escuchó la voz de Jiang Jun. Él comenzó a gritar preguntando por qué había venido aquí y que no pertenecía aquí. Al preguntarle si estaba herida, le pasó el brazo por los hombros. Le preguntó si estaba herida. Jiang dijo que los vampiros fueron neutralizados y que los civiles se escondían en el supermercado de enfrente. La ayuda médica llegará pronto. Le pedí a la chica que me ayudara. El chico llevó a la niña a un lugar seguro y le dijo que iría a comprobar algo más. Ella estaba en contra porque Jiang estaba herido. Creía que necesitaba ayuda. Shane le dijo que debería ir con ella al hospital porque no podría vendarse solo. Mientras discutían, vieron a un hombre herido en el camino. La enfermera le dio primeros auxilios, pero insistió en que lo examinaran en el hospital. El hombre agradeció a la chica y al chico por su ayuda. Jiang Jun objetó que no eran pareja, pero el hombre estaba seguro de que el chico simplemente era tímido. Shane insistió en examinar la herida del chico. Él resistió. La niña se desabrochó la camisa a la fuerza y vio cortes profundos. Estaba indignada de que el joven no prestara tanta atención a una herida grave. Aunque para él es solo un pequeño rasguño. Sacó medicamentos del botiquín de primeros auxilios y trató la herida. Él notó que ella estaba muy enojada y prometió tener más cuidado la próxima vez. El teléfono de Shane sonó. Estos eran sus hijos. Dijeron que algo andaba mal con la madre de su amigo y se asustaron. Después de hablar con los niños, Shane dijo que necesitaba ayudar a la madre de su amigo. De repente se sintió mal y los niños se asustaron. Zheng Jun, sosteniendo la herida y apretando los dientes de dolor, siguió a Shane. Ella dijo que él no podría contener sus emociones si lo lastimaran. En el camino escuchó la voz de un hombre. Era un empleado del hospital. El Dr. Luo se alegró de que él también estuviera aquí y dijo que había un paciente cerca que necesitaba ayuda. Aseguró que ayudaría. La niña le entregó a Zheng al Dr. Luo, pero se negó rotundamente a quedarse con él y quiso ayudar a Shane. Ella le gritó que todavía estaba con el médico. El propio médico quedó sorprendido por la emotividad de la joven. Nunca antes la había visto así. Zheng aseguró al médico que él la había hecho sentir valiente e independiente. El Dr. Luo sugirió ir al hospital y comenzar el tratamiento, habiendo aclarado el momento en que el chico necesitará un medicamento especial. Pidió no interferir en los asuntos de otras personas. Shane conocía el único camino de regreso a la casa de su amiga. Su hijo miró desde la esquina de la casa y dijo que la madre de su amigo se había desmayado. La niña empezó a preguntarle a su hijo qué pasó. Dijo que un extraño se acercó a ella y le preguntó por el camino que ella le mostró. Después de lo cual, se sintió mal y cayó al suelo. Una amiga de sus hijos preguntó si su mamá estaría bien. Shane lo calmó y pidió a los niños que fueran a su casa. Llevó a la mujer al hospital. El jefe le dijo a Shane que estaba bien, que no tenía heridas y que sus signos vitales eran normales. El médico sugirió que podría ser un coma causado por un shock debido al ataque de un vampiro. La niña se alegró de que el diagnóstico se hubiera hecho tan rápido y supuso que podría haber sido un envenenamiento o un secuestro. El médico jefe dijo que no existía esa opción, pero recomendaría hacerse un análisis de sangre. El cerebro de una mujer reacciona muy rápidamente. Tan pronto como Shane se giró para ir a organizar más pruebas, la mujer se despertó y la atacó por detrás. La niña gritó de miedo. Supuso que se había convertido en vampiro. Se había transformado. El médico jefe del hospital acudió en su ayuda, conmocionado por lo que estaba sucediendo. La mujer sujetó a Shane por el cuello. No entendía lo que estaba pasando. El médico jefe del hospital ordenó al paciente que se calmara. Ella solo gruñó en respuesta. La niña intentó hablar con ella. Pero todo fue en vano porque ya no era ella. Entonces Shane finalmente se dio cuenta de que había renacido como vampiro. La mujer agarró el portasueros y se lo arrojó al médico. Así, agarrando a la chica con más fuerza, el vampiro saltó por la ventana con ella. El médico jefe apenas tuvo tiempo de agarrar la mano de Shane. Estaba confundida de que fuera Dean Lee. Pensó que Jin Jun la estaba salvando. Ordenó agarrarse fuerte para no caer. En este momento, Jin Jun detuvo al vampiro que intentaba escapar. Él la neutralizó con golpe de su puño. Notó algo extraño porque ella no olía a vampiro. No podía entender cómo ella salió ilesa al caer por la ventana. Esto no le quedó claro. El médico jefe no sabía quién era esta mujer. Tuvo que ir a ver cómo estaba después de la caída. Había algo alarmante en ella. Shane también quería comprobarlo. Pero el médico dijo que estaba herida y que debía permanecer adentro. Sen irrumpió en la habitación. El médico todavía insistió en que ella revisara su herida y que él iría a examinar a la paciente. Seng se disculpó con el médico y le pidió que le dejara ver a Shane. Seng pidió que le dejaran comunicarse con Shane. Agradeciendo al médico, se acercó a ella. Se dio cuenta de que este tipo era una persona común y corriente. Pero hay una sensación desagradable, como la de un vampiro. El tipo le preguntó qué estaba haciendo aquí de esa manera y le ordenó que se mantuviera alejada de este médico. Aseguró que estaba normal, simplemente nuevo. Y estaba indignada por el hecho de que debería mantenerse alejada del médico. Al principio no le gustaba Yang Pan. Ahora, Din Li. Seng notó que Shane estaba herido. Dijo que acababa de caerse por la ventana y el médico la salvó. Parece que se le dislocó el hombro. El chico tomó a la niña en brazos y la llevó al médico. Las enfermeras le sonrieron. Shane estaba avergonzado de que lo trataran como a un niño. Estaba preocupado por la niña y seguía preguntándole al Dr. Li si estaba bien. Aseguró que sufrió un leve esguince y que el ejercicio intenso estaría contraindicado para ella en un futuro cercano. Seng aseguró que un esguince también es una lesión. El médico pensó que esto solo le daría dolor de cabeza a la niña. Y le recordó al joven que necesitaba una medicina especial. Ya se han extendido por el hospital rumores de que Shane tiene un novio que la lleva en brazos. Seng se disculpó. No quería que se difundieran rumores sobre ellos. Le pidió disculpas a la niña por no estar allí en ese momento. Ella le explicó que ese era su trabajo. El Dr. Li fue al banco de sangre y seleccionó una bolsa de sangre que ya se acercaba a su fecha de vencimiento. El médico jefe pasó por allí y llevaba a un vampiro atado a una camilla. Le sacó un poco de sangre. Luego le dio un sedante y la envió a psiquiatría. El médico vio que tenía buena sangre. Pero para una hermosa mutación necesitaba la sangre de Shane. Está más limpio. Antes de que Jiang Pan se vaya, solo hay que esperar. El Dr. Li, al ver todo esto, pensó por qué el director del hospital necesitaba esto. Fue muy extraño e incomprensible. El Dr. Li entró en la habitación y le entregó el paquete a Seng Yun. Y dijo que esto debería ser suficiente para que se recupere de sus heridas. Yun agradeció al médico. Y ya se iba cuando le preguntó si había notado algo raro en este paciente que se había caído por la ventana. El chico pensó para sí mismo que, efectivamente, si ella cayera desde tal altura, tendría heridas graves, pero no tiene ni un rasguño. Y ella no se comportó como un vampiro. Seng volvió a preguntarle al médico. Tal vez notó algo extraño. Agitó la cabeza diciendo que no. Se disculpó por la demora y le recordó que cuidara sus heridas cuando saliera del hospital. Aunque Dindi no dijo nada, se puede concluir que el temperamento del paciente ha cambiado debido a la estimulación médica. Si existen drogas que pueden convertir a las personas en monstruos parecidos a vampiros, entonces eso es realmente aterrador. Seng pensó que la apariencia de esta mujer era realmente sospechosa. Esto es muy similar al nuevo tipo de vampiro que ha aparecido recientemente. Shane invitó al joven a IR juntos a casa, ya que ella ya había terminado su trabajo. A lo que respondió que quería IR a la sede, la chica estaba en contra, porque él no podía hacer nada con semejante herida. Dicho esto, si de repente se encontrara con un vampiro, sería demasiado peligroso para otros cazadores preocuparse por él. Ella le preguntó qué quería para cenar. Como el chico está herido, ella cocinará la comida. Pensando, pensó que podría cocinar sangre de pato y callos de ternera en una sopa picante o fideos con sangre de pato. Al acercarse a la casa, Shane le preguntó al chico si por casualidad era un vampiro, porque ama la sangre. Seng pensó que estaba pensando correctamente. La niña aclaró que es muy útil ingerir alimentos ricos en hierro después de una lesión. Al acercarse a la puerta principal del apartamento, el joven le preguntó a Shane si había alguien más en casa además de los niños. Ella susurró que no había nadie más aquí. De repente se escuchó un fuerte golpe y el oropel cayó. Se encendieron las luces y se escucharon felicitaciones por tu regreso a casa, Ángel Blanco. Los niños Shane y Yang Pan estaban frente a ellos con petardos en la mano. Bloqueó a la chica consigo mismo. Ella objetó por qué no la dejó entrar al apartamento. El hijo de la enfermera no estaba muy contento con la apariencia de Seng Jun. Gritó sobre lo que eran las vacaciones. Yang Pan respondió que hoy es el día de la enfermera y que él y los niños decidieron hacer una fiesta. Una sorpresa para su hermana. Shane se llenó de emociones de alegría, ya que nadie había hecho esto por ella antes. Estaba increíblemente feliz por la sorpresa. La mesa estaba repleta de delicias. Había frutas, dulces, embutidos y un hermoso pastel grande. Seng Pan le susurró al oído a Shane que él le había preparado este delicioso pastel porque era su hermana. La niña le dio unas palmaditas en la cabeza y se alegró de tener un hermano menor. Ella me lo agradeció desde el fondo de su corazón. Se sorprendió mucho. Pensando que ese no era el momento en el que una chica humana debería sonrojarse, entonces sus hijos corrieron hacia su madre gritándole que ellos también habían ayudado a hacer el pastel. Estaba muy orgullosa de ellos. Seng Pan sugirió que finalmente cortaran el pastel y comenzaran a tomar té. Los niños se mostraron a favor y corrieron a buscar los cubiertos. Los chicos sintieron rivalidad entre ellos. Se miraron con una mirada fría y furiosa que los traspasó. Jun advirtió a Pan que no molestara a Shane Shuan, a lo que él respondió que fueron los propios niños quienes acudieron a él en busca de ayuda. Pan notó que, por mucho que le desagradara la gente, ella resultó ser muy agradable para él. Dicho esto, no fue en vano que su padre se involucrara con esta modesta mujer Chen Chiang Kian. Al escuchar esto, Jun se enfureció y le ordenó que no pronunciara el nombre de su madre. Shane preguntó preocupado si los chicos estaban peleando de nuevo sin darse cuenta. Estaba claro que no se querían. Pan quedó impresionado por el hecho de que la chica era la que más se preocupaba por él. Esto lo halagó. Volviéndose hacia Jun, notó que estaba manchado por el café que Pan le había derramado. Les ordenó a ambos que no hicieran tonterías, porque la herida podría infectarse. Y me ordenó que me quitara la ropa para lavarla. Sunshine se acercó a Pan. Le pregunta si le gusta su madre. El chico respondió positivamente. Sin embargo, el bebé vio todo por sí mismo. El joven le preguntó al niño qué tan seguro estaba de poder perseguir a su madre. Él respondió que conociéndola, ella es muy lenta. Pero aceptó ayudar con esto recién mañana. Pan estaba encantado y miró a Seng Jun con una sonrisa que resultó ser un estúpido. Jun no entendía que antes de ganarse el favor de su madre, debía ganarse el favor de sus hijos. Pan pensó para sí mismo que Jun siempre había sido un perdedor en comparación con él, y que le quitaría todo, incluido Shane Schwaner. Jun observó cómo Shane buscaba persistentemente algo en el armario, y luego gritó que finalmente había encontrado la camiseta. Al entregárselo, se sintió avergonzada por los abdominales de acero del chico, sus brazos levantados y sus hombros anchos. No entendía por qué ella le estaba dando su ropa, pero mirando más de cerca resultó que era ropa de hombre. El chico se sorprendió de cómo una chica solitaria conseguía ropa de hombre, y exigió que le explicaran todo. Dijo que antes de mudarse aquí vivía en una zona insegura, y guardaba ropa de hombre en la entrada para ahuyentar a la gente mala. Era más seguro así. Ella ya no lo necesitaba aquí, pero la costumbre persiste. Pensó para sí misma que todavía necesitaba cosas. En caso de que algún hombre viniera a su casa, Jun se calmó, pero al mismo tiempo se sentía incómodo por haberse comportado de manera demasiado agresiva. En el pasado, Fei Fei y los demás, cuando veían cosas de hombres en la casa de la rubia, también comenzaban a chismorrear como él. Ella le dijo a Jun que lamentaba mucho haberlo molestado, que nunca quiso enamorarse y traer hombres a la casa. Él la abrazó por detrás y le preguntó por qué pensaba eso. Porque era una persona maravillosa y amable, añadiendo que nadie quiere amor sin una razón. Pero los dos niños siempre quisieron que ella tuviera a alguien que cuidara de ella y de ellos. Entonces, ¿por qué no debería enamorarse? Él comenzó a reprocharse a sí mismo, diciendo que dejara de hablar así, porque ella se enojaría si él continuaba. Sin poder contenerse, el chico le preguntó si todavía estaba esperando al padre de sus hijos. O tal vez haya otra razón. Una voz interior le gritó, Ya basta, tiene que parar, que es un idiota. Pensó para sí misma que es posible que las identidades de sus hijos ya hubieran sido reveladas. La chica se dijo mentalmente que no debía revelarse, porque él era un cazador de vampiros. Y ella dijo en voz alta que esa era su vida personal y que él no tenía buenos modales si le preguntaba esas cosas. Después de darle una bofetada, ella salió bruscamente corriendo de la habitación. Nunca antes se había sentido tan enojada. Sin saberlo, al presenciar lo que estaba sucediendo, Pan se burló de Seng Yun, quien eligió el camino equivocado para cortejar a una mujer. El chico estaba molesto porque había dicho demasiado, y en general, cada uno tiene su propio secreto personal. Shane lo pensó y se le ocurrió que era cierto que cuando elegía ropa, se refería a la talla de la ropa de su ex. Se dio cuenta de un hecho interesante. Incluso olían igual cuando los niños irrumpieron en la habitación, asustándola. Los niños la sorprendieron inhalando el olor de su ropa, citando el hecho de que estaba buscando más manchas. Al darse cuenta de que mamá se había vuelto muy extraña, decidieron que mañana le buscarían un joven.